Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. Un Ferrari rojo oscuro volaba por la carretera. Oliver, dale. Gritaban las voces entusiastas en el coche. Oliver aceleró aún más. La aguja del velocímetro se acercaba con seguridad a los 200. El coche iba tan rápido que parecía que iba a despegar en cualquier momento. Finalmente, el conductor empezó a reducir la velocidad. Esto es increíble. Los ojos de los pasajeros brillaban de asombro. Oliver, ¿es tuyo el coche o te lo prestó tu padre? Preguntó con interés una chica pelirroja de ojos azules. Es mío, por supuesto. ¿Para qué lo querría él? Respondió Oliver girándose hacia el interior del coche. Bueno, si me lo pide bien, se lo prestaré de vez en cuando. Todos rieron en el coche. La compañía recorrió unos kilómetros más y el coche giró a la derecha. Es bueno que pocos conozcan este lugar. Aquí siempre se puede estar solo, dijo un chico alto. El coche se detuvo y los chicos y chicas salieron corriendo, desnudándose en el camino. Después de nadar hasta hartarse, se sentaron bajo la sombra de un alto álamo. ¡Felix, trae la cerveza! Gritó Oliver, acomodándose en el césped. Oye, ¿alguien va a ayudarme? Dijo Félix un poco ofendido. Hoy te toca a ti. Rió una chica de cabello oscuro. Félix trajo una caja de cerveza y una bolsa de papas fritas. Qué bien, dijo Oliver después de unos sorbos. Mañana propongo ir al puente abandonado. ¿Quién está de acuerdo? Oliver, mañana no puedo, respondieron a Coro la chica pelirroja y Félix. Vaya, finalmente tengo un coche deportivo y ustedes empiezan con esto, dijo Oliver con disgusto. Oliver, si no tuviéramos que trabajar como tú, andaríamos contigo todo el día. Oliver entendía que tenía suerte. Su padre tenía mucho dinero. No tenía que hacer nada, ni siquiera estudiarle resultaba difícil. La cerveza se estaba acabando, todas las papas fritas estaban comidas. ¿Nos vamos a casa? Preguntó Oliver mirando el atardecer. La compañía se subió al coche y con gritos de, dale, Oliver, dale, aceleraron de regreso. El conductor volvió a pisar el acelerador y el coche parecía no tocar el suelo. Oliver empezó a reducir la velocidad cuando de repente apareció una persona en la curva. Conducía lentamente su vieja moto. Maldita sea. Oliver maldijo, tratando de girar a la izquierda. Casi lo logró, pero el coche rozó el remolque y la moto se volcó. El señor Robert caminaba nervioso de un lado a otro en la habitación. Oliver, ¿y si esa persona hubiera resultado gravemente herida o peor, muerto? Gritó a su hijo. Papá, ya basta, todo salió bien. Le compensamos todo. Ahora tiene suficiente dinero para una moto nueva, cerrió Oliver. ¿Nosotros? Preguntó el padre indignado. ¿Qué hiciste tú en esta situación? Oliver guardó silencio. Sabía que no tenía nada que decir. Oliver, ¿cuándo va a acabar esto? Ya tienes 20 años. Es hora de madurar de alguna manera. Papá, recuerda cómo eras a los 20 años, trató de concluir la conversación el hijo. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo cómo por la noche descargaba vagones y luego, después de dormir solo unas horas, corría al instituto. ¿Así que quieres que yo viva igual? Preguntó Oliver con altanería. Basta ya. Gritó el padre enfurecido. A partir de hoy no verás el coche. Papá, ¿qué estás diciendo? Preguntó Oliver asombrado. ¿Oíste lo que dije? Sabes, padre, siempre me has despreciado, gritó Oliver con ira. ¿Qué estás diciendo? Señor Robert lo miró. Él siempre será el mejor para ti. Oliver se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué tiene que ver él? ¿Acaso fue él quien casi atropella a una persona? Le preguntó su padre cuando ya estaba saliendo. Oliver se sentó en silencio en su habitación. Viejo idiota. Maldijo. Soñaba tanto con este coche y ahora, mira lo que pasa. ¿Qué voy a hacer ahora? Todavía falta mucho para que empiece el año escolar. Me voy a morir de aburrimiento aquí. El chico agarró su mochila y salió al patio. Su madre se le acercó. Oliver, Oliver, ¿has hablado con tu padre? Mamá, no empieces tú también. Se dio la vuelta y desapareció por la puerta del jardín. El día era caluroso y Oliver no sabía qué hacer. Hola, Félix. ¿Qué tal? Preguntó tristemente por teléfono. Ah, Oliver, hola. Estoy bien. Estoy a punto de irme al pueblo de mi abuela por un par de semanas. Necesito ayudar. ¿Vas a salir a pasear en tu coche? Escuchó la voz familiar de su amigo. Mi padre me quitó el coche. Se quedaron en silencio. ¿Sabes, Oliver, yo también me asusté? ¿Y si le hubiera pasado algo a ese anciano? Pero todo salió bien, respondió Oliver, como si quisiera convencer a su amigo. ¿Qué voy a hacer ahora? Me volveré loco aquí. Oliver, ¿por qué no vienes conmigo? Sugirió su amigo de repente. Cambiarás de ambiente y descansarás. ¿Y cómo voy a descansar contigo? Me harás trabajar. Protestó Oliver. Solo un poco. Te prometo que no te despertaré temprano. No te haré ordeñar vacas ni lavar los platos. Oliver se quedó en silencio. ¿Habrá chicas? Por supuesto. Respondió Félix con alegría. Está bien, me convenciste. Solo tengo que recoger mis cosas rápidamente. Oliver, ¿dónde estás? Se escuchó la voz preocupada de su padre. Pero si tú mismo no querías verme, respondió el chico con dramatismo. No digas tonterías. Tu madre y yo ya estamos preocupados. ¿Dónde estás? Preguntó el señor Robert. Está conmigo, señor Robert. Escuchó el padre de Oliver la voz de su amigo. Pásame el teléfono a Félix. Félix, hola. ¿Dónde están? Señor Robert, no se preocupe. Oliver está conmigo. Estamos en el pueblo de mi abuela. ¿En el pueblo? Se sorprendió el señor Robert. ¿Y qué hacen allí? Vinimos a ayudar. Ah, eso está bien. Mantén a Oliver ocupado para que aprenda algo también. Claro, señor Robert. No dejaré que se aburrá, se rió Félix. Oliver se despertó cuando los rayos del sol atravesaban el cristal caliente. ¿Dónde estoy? Preguntó aturdido y enseguida recordó. Vinimos con Félix al pueblo. Se levantó y se estiró lentamente. Al salir de la habitación, no encontró a nadie. Probablemente están trabajando en el jardín, pensó Oliver. El chico salió al porche. En el pueblo realmente se sentía bien, el aire fresco, la tranquilidad, solo el canto de los pájaros. Oliver, te vas a dormir todo el verano. Escuchó la voz de la abuela de Félix. Buenos días, abuela Silvia. Ya es hora de almorzar. Respondió la pequeña anciana. ¿Dónde está Félix? Le preguntó Oliver. Ha ido a ordeñar la vaca, señaló con la mano hacia algún lugar. Abuela Silvia, voy a ir con él, gritó el invitado mientras salía de la casa. Oliver no estaba acostumbrado a caminar por esas calles. Dios mío, ojalá alguien pavimentara esto, se quejaba, tropezando con una piedra en el camino. Llegó al borde del pueblo. La abuela Silvia había dicho que debía caminar hasta el final de esa calle y girar. Estaba mirando a su alrededor cuando de repente vio a alguien a lo lejos agitando la mano. Oliver se dirigió hacia allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó sorprendido a su amigo. Ordeñando la vaca, respondió Félix ajustándose la gorra en la cabeza. ¿En serio? Cerrió Oliver. Sería mejor que ayudaras, respondió su amigo con un tono herido. ¿Y qué se supone que debo hacer? Preguntó Oliver. Bueno, para empezar, acércate a ella. ¿Y si me golpea? Considera que te lo mereces, cerrió Félix. Oliver se acercó cautelosamente a la vaca. Zorca, todo está bien, dijo Félix acariciando a la vaca. No te preocupes, no dejaré que este monstruo de la ciudad te haga daño. Oliver colocó cuidadosamente un taburete. Siéntate, dijo Félix. ¿Cómo voy a sentarme al lado de ella? Protestó Oliver. ¿Y qué pensabas, que la leche se vertería sola en el balde? Agarra la ubre. Eso al menos deberías saberlo, bromeó Félix. ¿Crees que puedo hacerlo? Preguntó Oliver con inseguridad. Confío en ti. Oliver tocó la ubre con cuidado. ¿Por qué es tan grande? ¿Dónde crees que la vaca guarda la leche? No en su estómago, cerrió su amigo. Félix, mira, está saliendo, gritó Oliver de alegría. Tira más suavemente, así la leche fluirá de manera constante. Después de 20 minutos, estaban tumbados a la sombra de un pequeño arbusto. Félix, imagina, ordeñé una vaca, se reía alegremente Oliver. Me lo imagino, amigo. Esto no es conducir un Ferrari. Aquí se necesita habilidad. Félix agarró el balde de leche y se dirigieron a casa. ¿Qué más hacen aquí? Preguntó Oliver. Pronto lo descubrirás, respondió su amigo con una sonrisa traviesa. Te dije que clavases la pala más profundamente y luego la levantases para sacar las patatas a la superficie, le explicaba Félix a Oliver. ¿Y esto qué es? Preguntó Oliver, arrojando un poco de tierra con una patata pequeña. ¿Y cómo vamos a acabar 20 surcos de patatas? Así nunca terminaremos, se reía Félix de su amigo. ¿20 surcos? Oliver abrió la boca. ¿Pensabas que con dos plantas sería suficiente para el invierno? Era tarde en la noche. Oliver, gimiendo, estaba tumbado boca abajo. Félix, ¿quieres matarme? Dijo apenas moviendo la boca. Te hace bien. Y de paso ayudas a tu amigo. Tengo que pensar que te pediré por esta explotación, dijo Oliver, ya adormilado. La mañana siguiente, o mejor dicho, el mediodía, no era diferente al día anterior. Oliver quiso levantarse rápido, pero sintió dolor. Vaya, trabajé duro ayer, dijo con frustración. Hoy tomaremos el día libre. Oliver, ya son las 12, ¿te has levantado? Escuchó la voz de Félix. Félix, siempre quieres que tu amigo no duerma, dijo Oliver con un tono herido, y añadió, espero que después de la jornada de trabajo de ayer, tengamos derecho a descansar. Oliver, ¿qué descanso? Hoy es solo miércoles, se rió su amigo. ¿Y qué hay aquí los miércoles? Preguntó descontento. Vístete, te mostraré. Oliver salió rápidamente a la cocina. Abuela Silvia, ¿qué es ese aroma celestial? Preguntó mientras se acariciaba el estómago. Siéntate, Oliver, vamos a comer empanadas. Abuela Silvia, voy a hacer pedidos de sus empanadas. Estoy dispuesto a comprarlas por cualquier precio. ¡Qué deliciosas son! Dijo Oliver mientras se metía una empanada en la boca. ¿Tienes algo más simple? Preguntó Félix mirando los jeans de marca de Oliver. ¿Y estos no sirven? Se sorprendió él. ¿A dónde vamos? Mejor no llevar eso. ¿Por qué? Se extrañó Oliver. Lo verás tú mismo, dijo Félix arrojándole unos pantalones viejos y una camiseta. Ponte esto. Pasaron por el jardín y el huerto y entraron en el corral. ¿Qué es este zoológico? Se sorprendió Oliver. Hoy nos toca trabajar en este zoológico, dijo Félix dándole una palmadita en el hombro. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Oliver desconcertado. Toma la horquilla y ve al gallinero. Tu tarea es recoger la cama del suelo en un montón. Luego la llevaremos afuera en una carretilla. Después de limpiar, la cubriremos con paja fresca. Mientras tanto, yo limpiaré con los cerdos, dijo Félix y desapareció detrás de la esquina. Oliver estaba en shock. Tomó la horquilla y entró cautelosamente en el establo. Las gallinas estaban posadas en sus perchas. Buenos días. ¿No molesto? Sonrió. Las gallinas cacarearon descontentas. No tengo ninguna intención de invadir su territorio. Solo voy a limpiar. Trató de ganarse su confianza. Oliver limpió una esquina cuando apareció un gallo en la puerta. ¡Cocoroco! Exclamó el gallo. ¿Qué quieres, gallina? Preguntó Oliver sorprendido. El gallo se apartó y, corriendo con fuerza, picoteó a Oliver en la pierna. ¡Ah! Gritó Oliver. Félix dejó su horquilla y corrió al establo. En la esquina, Oliver se defendía del gallo con la horquilla. ¡Quítame a esta gallina loca de encima! Gritaba Oliver. Félix espantó al gallo. No se te puede dejar solo en ningún lado, suspiró su amigo. Mira lo que me hizo. Necesito ver a un médico. Podría tener rabia, dijo Oliver preocupado, mirando su pierna sangrante. En primer lugar, no es una, ella, sino un, él. Era un gallo. En segundo lugar, perdona, olvidé advertirte. No pensé que no pudieras distinguir un gallo de una gallina. ¿Cómo iba a saberlo? Todos tienen la misma cara, se quejó Oliver. Bueno, discúlpame, amigo. A pesar del incidente, por la tarde terminaron de limpiar el corral. Ese día, Oliver no tenía fuerzas ni para quejarse. Tan pronto como su cabeza tocó la almohada, se quedó dormido. Oliver, te prometo, hoy es el último día de trabajo de la semana. Luego descansaremos, escuchó a través del sueño. ¿Qué, ya son las doce? Preguntó Oliver frotándose los ojos. Ya es la una, dijo Félix. Vaya. Ayer trabajamos mucho, dijo Oliver mientras se levantaba de la cama. Vamos a almorzar, invitó Félix a su amigo. Sobre la mesa había crepes. Oliver, estos son con hígado, estos con requesón, y estos con crema agria o miel, dijo la abuela Silvia atareada alrededor del invitado. Si Félix me hubiera dicho desde el principio lo deliciosa que es la comida aquí, habría venido todos los veranos, dijo Oliver mientras mojaba una crepa en crema agria. Hoy tendremos un trabajo más sencillo, dijo Félix tomando una escalera. ¿Y a dónde vamos a subir? Preguntó Oliver. Al viejo manzano, señaló su amigo. Félix y Oliver estaban sentados en el árbol. Oye, Félix, estas manzanas son realmente deliciosas, dijo Oliver con la boca llena. Ten cuidado. Baja y come un balde entero si quieres, respondió Félix conociendo bien a su amigo. Félix, alguien se metió en mi balde, escuchó de repente. ¿Quizás una abeja? Es peluda y rayada. Parece que sí. Fuera de aquí. Gritó Oliver. Ah. ¿Qué pasó ahora? Se asustó Félix. Me picó. Ay, cómo duele mi brazo. Así es, decía la abuela Silvia aplicando una compresa de vinagre en el brazo. Félix, mira lo que hizo. Dijo Oliver horrorizado mostrando su brazo hinchado. No te preocupes, Oliver, sacamos el aguijón, la hinchazón bajará mañana, lo tranquilizó la abuela acariciándole la cabeza. Ahora no haré nada hasta el final de las vacaciones. Me quedaré en casa, dijo Oliver frunciendo el seño. Bueno, está bien. Mañana iré solo. Vamos a organizar una discoteca con los locales. Vendrán chicas, dijo su amigo. ¿De verdad? Preguntó Oliver sorprendido. Bueno, tal vez no necesite quedarme en casa todo el tiempo. A ver si mañana el brazo está mejor. Oliver se despertó con voces. La hinchazón había bajado y podía mover el brazo, aunque aún dolía un poco. Esto es una tontería comparado con lo de ayer, dijo. Se vistió y fue a la cocina. Buenos días, dijo tímidamente al ver a una desconocida. Oliver, para ti siempre es buenos días, aunque sean las cinco de la tarde, se rió la abuela Silvia. ¿Ya es de noche? Se sorprendió. Bueno, casi son las tres de la tarde, se rió su amigo. ¿Otra vez me perdí lo más interesante? Bueno, probablemente no te parecería tan interesante, dijo la joven con pecas. Abuela Silvia, regresaré en unos días. Mi brazo todavía está débil. Haremos unas sesiones adicionales. ¿Quién es esa criatura tan encantadora? Preguntó Oliver a Félix cuando la chica se fue. Esa es Vanessa. La abuela se cayó en primavera y se rompió el brazo. Le quitaron el yeso, pero el brazo aún le duele. Vanessa está ayudándola a recuperar la movilidad. ¿Es doctora? Preguntó Oliver sorprendido. Casi. Se podría decir que es una curandera. Pero no usa hierbas, sino piedras. ¿Cómo es eso? Preguntó Oliver asombrado. Pone ciertas piedras en puntos específicos y con el tiempo la persona se cura. Es parecido a la acupuntura china. Su abuelo era muy bueno en esto, explicó Félix. ¿Y realmente ayuda a todos? Preguntó su amigo con interés. Si te refieres a ti, probablemente no a ti ya no te ayuda nada, se rió Félix. Vamos a almorzar o cenar. Contigo todo se mezcla. Oliver, tira de este cable, necesitamos conectar los altavoces, dijo Félix estirando el cable. ¿Vendrá Vanessa? Preguntó Oliver. Lo dudo. No le gustan mucho estos eventos. ¡Qué lástima! A mí me cayó bien, dijo Oliver. Oliver, ¿y qué pasa con Matilda? Pensé que lo tuyo con ella era serio, dijo Félix sonriendo. Yo también lo pensé al principio, pero no funcionó. Oh, Oliver, ¿cuándo vas a madurar? Pues ya ves, me escapé de mi padre, pensando que mi amigo me apoyaría, y tú también te pones en ese plan, dijo Oliver molesto. Venga, hombre, Félix le dio una palmada en el hombro y añadió, pero bueno, ahí estará Sofía. ¿Y quién es ella? Preguntó Oliver. Bueno, es algo así como la belleza del pueblo. Tiene unas curvas, dijo Félix haciendo gestos con las manos. Por lo que muestras, esa chica debe ser un mutante. Oliver, contigo no se puede hablar en serio, rió Félix, por eso te quiero. Los amigos y algunos chicos más conectaron la música y montaron el escenario. Ya anochecía cuando terminaron. Ahora vamos a casa. Necesitamos cambiarnos. ¿Tienes un smokey no frac? Preguntó Félix riendo. Aún me faltaba que me hicieras poner corbata, murmuró Oliver con disgusto. La música se oía en todo el pueblo. La discoteca estaba en pleno apogeo. Félix y Oliver estaban a un lado. ¿Qué te parece? Preguntó Félix. Con una cerveza se lleva bien, respondió Oliver tomando unos sorbos. Ah, Sofía, hola, saludó Félix a la chica. ¿Qué tal, chicos de ciudad? No se aburren aquí, le preguntó a Oliver. Para nada, respondió él, mirándola asombrado. Félix, creo que no me has mostrado todo, le susurró al oído a su amigo. Entonces, ¿bailamos? Propuso Sofía. Oliver no tiene objeciones, dijo Félix empujando a su amigo. El baile terminó y Oliver volvió a Félix, molesto. ¿Tú realmente quieres que me muera? Casi me pierdo en ella, se quejó. Pero tendrás algo que recordar, se reía Félix. La discoteca estaba llegando a su fin cuando los chicos volvieron a ver a Sofía. Nos vemos mañana, propuso ella. Félix quiso decir algo, pero Oliver lo miró con enojo. Pues no sabemos todavía. Tenemos cosas que hacer mañana, disculpa, dijo Oliver. Bueno, ahora no te dejará en paz, dijo Félix a Oliver mientras caminaban a casa. Deberíamos haber dicho que nos vamos mañana. Hola, escuchó Oliver al abrir los ojos. Se fue temprano en la mañana. ¿Quieres esperar? No sé cuándo volverá. Oliver fue a la cocina. Al verlo, Félix comenzó a hacer señas para que no se mostrara. Ya te dije que Sofía no te dejará en paz hasta que te cases con ella, dijo Félix con una sonrisa. ¿Hablas en serio? Preguntó Oliver con horror. Félix se rió. Bueno, tal vez no llegue a tanto, pero seguro que te estará vigilando todo el día. ¿Y qué hacemos ahora? Vamos a pescar, dijo su amigo con una sonrisa enigmática. Te dije que te movieras con cuidado, susurraba Félix con disgusto. ¿Por qué te subes sobre mí? Trataban de pasar desapercibidos a lo largo de la cerca para que Sofía no los viera. Ella estaba esperando y ya llevaba una hora sentada en el banco. No podían simplemente cruzar el jardín sin ser vistos. Entonces Félix sugirió que se deslizaran por entre los arbustos de grosella que crecían en el jardín de la abuela a lo largo de toda la cerca. Ahora, bájate de mi caña de pescar, maldijo Félix a Oliver, que estaba gateando detrás de él. Menudo amigo me ha tocado. Después de media hora, lograron salir desapercibidos. Uf. Ahora podemos caminar tranquilos, dijo Félix. Casi me rompes la caña. Bueno, perdona. Es que solo de pensar en volver a caer en sus grandes brazos, casi me muero del susto, respondió Oliver con frustración. Hoy la pesca iba bien. Los amigos observaban atentamente el flotador. Félix, ¿quién es esa chica Vanessa? Preguntó Oliver de repente. ¿Vanessa? Es una buena chica. La conozco desde que éramos niños. Hace como un año, su padre se cayó de un caballo y ahora ella cuida las vacas en su lugar. ¿Ella es pastora? Se sorprendió Oliver. Parece que sí. En realidad, es muy capaz. Quería estudiar medicina, pero por ahora no tiene oportunidades. Su padre es buena persona también. Él era geólogo. Vanessa espera a que su padre pueda volver a trabajar. Ella lo está tratando. Y parece que lo está logrando, porque él estaba postrado en la cama y ahora ya camina, aunque cogea mucho, pero puede hacer tareas en la casa. Yo a veces pienso que mi padre no me quiere, dijo Oliver bajando la cabeza. Esos son tonterías. El señor Robert es un buen hombre. Hace mucho por ti. Bueno, en eso tienes razón. No escatima en dinero para mí. Pero a veces siento que todavía me ve como a un niño de cinco años. Oliver, te lo digo en serio. No se puede contigo de otra manera, dijo su amigo. Tienes que madurar un poco. Claro, siempre es divertido contigo, pero también tienes que asumir responsabilidades. Se quedaron en silencio. Félix, ¿y si me caso? Preguntó Oliver de repente. Oliver, eso es una gran responsabilidad. Y no es fácil encontrar a la persona adecuada, respondió Félix con seriedad. No basta con que alguien te guste. Si me casara, tal vez mi padre me vería de otra manera. Tal vez me daría el coche. ¿Quieres casarte solo para recuperar tu coche? Preguntó Félix asombrado. ¿Y si lo consigues, luego qué? ¿Te divorcias? ¿Y si para entonces tu esposa está esperando un hijo? ¿Cómo que un hijo? Preguntó Oliver asombrado. Si tu esposa se queda embarazada, ¿qué vas a hacer entonces? Oliver guardó silencio. Nunca había pensado en tener hijos, así que nunca se imaginó a sí mismo como padre. Bueno, si tanto quieres recuperar tu coche, pídele a Sofía que te ayude, le guiñó el ojo Félix. ¿Qué? Ella con su tamaño me asfixiaría mientras duermo. Se rieron. Los pescadores volvían a casa cansados. La pesca realmente había sido buena. Oliver, vamos al pasto a buscar a Zorca, dijo Félix. Se acercaron al rebaño. Vanessa, hola. Hola, Félix, dijo ella. ¿Estás solo, sin tu amigo? No, que va. No me lo puedo quitar de encima. Ahí está, sentado en la roca. Oliver estaba sentado, cansado, con los ojos cerrados. Hola, escuchó de repente. ¿Eres tú? Se sonrojó. Hola. ¿Te gusta aquí? ¿Te parecen bonitos los lugares? Le preguntó Vanessa. Desafortunadamente, Félix no me lleva a ningún sitio, dijo Oliver con molestia. Solo sabe hacerme trabajar. Bueno, si alguien no durmiera hasta el mediodía. ¿Te gustaría que te mostrara algunos lugares interesantes? Dijo Vanessa inesperadamente. Sí, me encantaría, se alegró Oliver. Me temo, Oliver, que eso no es para ti. Para ese tipo de paseo hay que levantarse temprano, y ni con un cañón te despertamos a las seis de la mañana, se rió Félix. Voy a poner una alarma, insistió Oliver. Bueno, si se levantan temprano mañana, los esperaré aquí, dijo Vanessa y se llevó las vacas. Amigo, por favor, despiértame mañana por la mañana, suplicó Oliver cuando volvían a casa. Solo si te meto una serpiente en la cama. ¿Una serpiente? Oliver se detuvo horrorizado. Estoy bromeando, se rió Félix. No sé si lo lograré, pero lo intentaré. Oliver, despierta, ya son las seis, despertaba Félix a su amigo. Félix, ¿qué seis horas? Déjame dormir, murmuró Oliver, cubriéndose la cabeza con la almohada. Oliver, Sofía ha venido a verte. ¿Sofía? Oliver saltó de la cama. Funcionó, rió alegremente Félix. Oliver corría hacia el pasto, tropezando con las piedras del camino. Félix le había dicho que tenía quince minutos antes de que Vanessa llevara el rebaño al prado. Jadeando, llegó al borde del campo. Estoy aquí, saludó con la mano hacia el pasto. A lo lejos alguien le respondió. En unos diez minutos llegó al lugar. Ya pensé que no vendrías, dijo Vanessa. Me perdí un poco buscándote, respondió Oliver, recuperando el aliento. Hoy llevaremos las vacas por esos lugares, Vanessa señaló con la mano. Te mostraré algo por ahí y al mediodía regresaremos para el ordeño, y podrás ir a casa. Oliver asintió con aprobación. La mañana estaba llena de frescura y el aroma de las hierbas. La niebla se había disipado y aparecieron las colinas. Sí, esto es realmente hermoso, exclamó Oliver. Debido a que los prados se alternan con pequeños bosques, las vistas aquí son realmente maravillosas. Estoy contenta de estar trabajando en lugar de mi papá ahora. ¿Qué le pasó? Preguntó Oliver. Se cayó del caballo, respondió Vanessa. ¿Tú no montas a caballo? Sí puedo, pero prefiero caminar, respondió Vanessa. Bajaban lentamente la colina. Abajo apareció un río. Déjame mostrarte algo, dijo Vanessa mientras las vacas se dirigían a beber. Se descalzó y entró en el agua. El río era poco profundo. Mira esta piedra. Es calcedonia. Es semitransparente y suele ser de color amarillento. Regula bien la presión arterial y mejora el sueño, dijo Vanessa, poniendo la piedra en su bolsillo. Oliver estaba asombrado. Y aquí, mira esta inclusión en la piedra. Es turmalina. Es muy buena para tratar las articulaciones. Vanessa avanzó un poco río arriba. Oliver, ven aquí, lo llamó. Oliver se acercó. Aquí la concentración es muy pequeña, pero es topacio. Estas son sus vetas azul pálido. Lo uso cuando alguien tiene problemas hepáticos. ¿De dónde sabes todo esto? Preguntó Oliver asombrado. La pasión por las piedras me la transmitió mi padre. La habilidad para curar, de mi abuelo. No hay magia en esto. Las piedras tienen diferentes propiedades curativas. Solo hay que saber aplicarlas correctamente. ¿Tu padre era geólogo? Preguntó Oliver. Sí. Era la pasión de su vida. Papá era un verdadero profesional. ¿Pero entonces por qué está aquí? ¿Te refieres a por qué es pastor? Entendió Vanessa su pregunta. Es una historia triste. Desde sus años de estudiante, mi padre comenzó a ir a expediciones. Entonces, cuando terminó el instituto, no tuvo problemas para encontrar trabajo. Se especializó en la búsqueda de yacimientos de piedras preciosas. Ya había participado en varias expediciones serias. Su objetivo eran nuevos yacimientos de Alejandrita. Esta es una piedra preciosa rara, y se tenían grandes esperanzas en esta expedición. Pasaron más de un mes en el campo y, finalmente, lograron dar con el rastro adecuado. Mi padre era responsable de los asuntos técnicos. Registraba y dibujaba en un diario todo lo que encontraban. La expedición estaba formada por seis personas. Era casi otoño cuando finalmente terminaron su investigación. Iban un poco retrasados, por lo que no regresaron a casa, sino que se dirigieron directamente al instituto. Los esperaban con ansias porque el gobierno ya había asignado fondos para el desarrollo del yacimiento, y el instituto tenía que firmar el contrato. Pero en la reunión se descubrió que todos los documentos técnicos se habían perdido. Como encontrar ese lugar no era fácil, esto se convirtió en un gran problema. Primero encarcelaron a mi padre y luego lo enviaron a una colonia en el lejano oriente. Cuando mi padre vivía allí, mi abuelo iba a la colonia a tratar a la gente. A veces llevaba a su hija con él. Así fue como mis padres se conocieron. A mi abuelo le gustó mi padre y mis padres se casaron. Cuando mi padre fue liberado, decidieron mudarse aquí, a un lugar más cálido. Lamentablemente, a mi padre ya no lo aceptaban para trabajar en su especialidad, así que se convirtió en pastor. Pero le gustaba. Empezó a encontrar piedras interesantes en los ríos y logró vender buenos ejemplares. A veces le ofrecían mucho dinero, terminó Vanessa su relato. ¿Pero qué pasó con esos documentos? Preguntó Oliver. Nadie lo sabe. Muchos años después, mi padre se enteró de que una empresa privada había encontrado a Alejandrita en esa zona. Entonces, definitivamente los robaron, concluyó él. Lo más probable es que sí. Alguien del equipo lo hizo, respondió Vanessa con tristeza. Las vacas terminaron de beber, y Vanessa y Oliver continuaron su camino. Ahora subiremos esa colina baja. También hay cosas interesantes para ver allí, dijo ella. Para Oliver, que creció en una gran ciudad, todo esto era inusual. Incluso el lago al que iban parecía más una playa. Pero aquí todo era diferente. Nunca pensó que, estando en el campo, no se aburriría. El entorno rural siempre le había parecido monótono y aburrido. Y ahora todos estos cerros, caminos e incluso vacas le resultaban muy atractivos. Oliver extendió los brazos y respiró profundamente. Oliver, sube aquí, no tengas miedo, le gritó Vanessa. Ella se movía ágilmente entre las rocas. ¿Qué lugar tan inusual? Exclamó Oliver cuando llegó a la cima. Lo llamamos, la colina de las piedras. No sé de dónde vinieron estas piedras, pero desde que tengo memoria, siempre han estado aquí. Vaya gigante, dijo Oliver admirado, acercándose a una roca que era tres veces más alta que él. Es especialmente hermoso aquí temprano en la mañana. La niebla cubre la colina como un velo, y cuando caminas, de repente, aquí y allá, aparecen estas piedras, dijo Vanessa. El tiempo ya se acercaba al mediodía, y Vanessa y Oliver regresaban al lugar de ordeño. ¿Y cómo comenzó tu abuelo a tratar a la gente? Preguntó Oliver. Oh, no fue fácil, respondió Vanessa. El abuelo nació y vivió muchos años en el lejano oriente. Allí también vivían chinos. Se llevaban bien y se ayudaban mutuamente. Un día mi abuela se enfermó. El abuelo fue a ver al chino. Ellos tenían un médico. Dijo que podía ayudar a mi abuela, pero necesitaba tiempo. Comenzó a insertar agujas en puntos específicos de mi abuela. Le dolía tanto que gritaba. Pero después de un mes, empezó a mejorar. Eso le llegó al alma a mi abuelo, y fue a ver al chino y le dijo, Enséñame, quiero curar a la gente. No, respondió el chino. Esto no es fácil, se necesita conocimiento especial. Aprenderé contigo, respondió el abuelo. Pero el chino le dijo nuevamente, no podrás, necesitas intuición. En fin, mi abuelo estuvo yendo a pedirle que lo enseñara durante tres meses. Finalmente, fue por última vez y le dijo, esta es la última vez que vengo. Si me rechazas, que quede en tu conciencia. El chino lo miró y respondió, está bien, pero debes saber que tendrás que trabajar mucho. Mi abuelo estudió con él durante cinco años antes de que el chino le permitiera tratar a la gente. Pero para entonces, mi abuelo ya tenía su propia perspectiva sobre la curación. Empezó a aplicar piedras en los puntos de acupuntura. Era su intuición la que le guiaba. En eso le ayudó mi padre. Vanessa, perdón, ¿dónde está tu madre? Preguntó Oliver. Mi mamá falleció durante el parto. Lamentablemente, no pudieron salvar ni a ella ni al bebé. Caminaron en silencio hasta llegar al lugar. Bueno, Oliver, nuestra excursión ha terminado, dijo la chica con una sonrisa. Sabes, te estoy muy agradecido. Gracias, Vanessa, respondió él y la miró a los ojos. Oliver. ¿Qué te pasa? Preguntó Félix sorprendido, mirando a su amigo. No sé, todo esto es tan inusual para mí, respondió Oliver con tristeza. He vivido todo este tiempo sin pensar en nada. Todo era fácil. Los problemas de los demás no me afectaban, y ahora entiendo que hay personas a mi alrededor que pueden sufrir. No todos han tenido tanta suerte en la vida como tú, Oliver, le dio una palmadita en el hombro Félix. Pero, tal vez eso es bueno. La cuestión no es que la gente no deba sufrir, sino que la felicidad no es solo dinero. Sabes, Vanessa resultó ser una chica muy interesante, dijo Oliver. No me digas que mi amigo se ha enamorado otra vez, se rió Félix. Tal vez, tal vez, respondió misteriosamente Oliver. Oliver, ¿a dónde vas? Preguntó Félix levantando la cabeza de la almohada. Son solo las seis de la mañana. Voy a ver a Vanessa, respondió Oliver en voz baja. Duerme. Vanessa, gritaba Oliver, saludándola con la mano. Buenos días, sonrió Vanessa. ¿Estamos juntos de nuevo hoy? Sí, asintió él. Es más divertido juntos. Entonces hoy iremos al río lejano. Vanessa señaló hacia la distancia. Allí también veremos algunas piedras. Descendieron a un pequeño valle y se abrieron paso con cuidado entre los arbustos. A mí también me gustaría estudiar, dijo Vanessa con un suspiro profundo. Entiendo que los conocimientos que tengo no son suficientes. Honestamente, ya estoy cansado de estudiar, dijo Oliver. Si se trata solo de encontrarse con amigos, estoy de acuerdo, pero no quiero sentarme y dormir en las conferencias. ¿Y a ti? Vanessa, tratémonos de tú. ¿No te interesa adquirir nuevos conocimientos? Preguntó ella. Tal vez sea interesante, pero no es lo mío. Mi padre entendió que no me inclinaba mucho por los estudios, así que decidió que al menos debería terminar alguna carrera. Entonces, ¿qué te gusta? Preguntó Vanessa. Sabes, aún no lo he decidido, respondió sinceramente el chico. Charlaron durante todo el camino y, sin darse cuenta, llegaron al río. Vanessa, yo también quiero intentarlo, dijo Oliver. ¿Qué? Buscar piedras en el río. Está bien, pero ten cuidado, el agua está muy fría. Oliver se quitó las zapatillas y remangó los pantalones. Ah, gritó al entrar en el agua, está helada. Vanessa se rió. El agua era clara y las piedras se veían muy bien. Vanessa, voy a mirar un poco más arriba, dijo Oliver. Sus pies ya se habían acostumbrado al agua fría y caminó fácilmente contra la corriente. Vanessa, gritó, ¿qué son estas piedras azules? El corazón de Vanessa dio un vuelco. Oliver, tráelas aquí. Él tomó una piedra bastante grande y se acercó a ella. Oliver. Ella lo abrazó del cuello de alegría. Es un zafiro. Enrojeciendo, ella se apartó un poco. Oliver, probablemente tengas suerte. Encontrar un zafiro tan grande es muy raro. A mi padre solo le ocurrió dos veces en la vida. No sé, simplemente estaba allí y lo noté, respondió Oliver, sintiéndose avergonzado, y agregó, ¿puedo regalártelo? Oliver, gracias, por supuesto, pero esta piedra valdrá mucho dinero, se negó Vanessa. ¿Y qué? No necesito dinero, respondió él, extendiendo la piedra hacia Vanessa. Ese día, Vanessa y Oliver pasaron juntos. Después del río, fueron a un prado y corrieron descalzos por el pasto, luego, cansados, se acostaron a la sombra de un viejo roble. Me siento tan bien, pensó Oliver, mirando el infinito cielo azul. Pasaron tres días inolvidables juntos, paseando por las colinas y prados. Félix, dijo Oliver una noche, creo que me casaré con Vanessa. ¿Estás hablando en serio? Preguntó sorprendido su amigo. ¿Por qué no? Ella es una buena chica. Tal vez su padre esté en contra al principio. Pero cuando la conozca mejor, definitivamente le gustará. Por ahora, viviremos aquí. Le pediré a mi padre que organice su educación. La medicina es un asunto serio. Mientras ella estudia, veremos qué pasa. Pero, ¿y si tu padre no está de acuerdo? Preguntó Félix. Tal vez no lo esté. Entonces hablaré con mi mamá. Espero que me apoye. Después de todo, querían que madurara. Que ahora se alegren. ¿Y ya le preguntaste a Vanessa? ¿Y si ella no quiere ir contigo? Creo que también está enamorada de mí. No creo que haya problemas con ella. Solo que aún no he hablado con su padre, dijo Oliver. El señor Antonio puede ser amable, pero no permitirá que lastimen a su hija, le advirtió Félix. Con estas cosas, Oliver, no se juega. Estoy completamente serio, Félix. Traeré a Vanessa a casa y luego veremos en una o dos semanas, dijo Oliver decididamente. Al día siguiente, Oliver y Félix fueron a visitar a Vanessa. SR Antonio. Buenas noches, dijo Félix. Hola, chicos. Un hombre de mediana edad entró cojeando en la habitación. Pasen. SR Antonio. Oliver le estrechó la mano. Soy Oliver. Vanessa me ha hablado mucho sobre ti. Oliver se ruborizó. ¿Cómo lograste encontrar un zafiro así? Es simplemente milagroso. En toda mi vida solo he encontrado algo así un par de veces. Los ojos del padre de Vanessa brillaban de alegría. Realmente no sé. Estaba caminando junto al río y de repente vi algo azul. Respondió Oliver, sintiéndose avergonzado. Gracias por este regalo. Se lo mostré a un viejo amigo mío y de inmediato encontró un comprador. Ahora tendremos suficiente dinero hasta la próxima primavera. Señor Antonio, dijo Félix con cautela cuando Vanessa y Oliver salieron al patio. ¿Le daría a Vanessa en matrimonio a Oliver? El padre de Vanessa guardó silencio por un momento. Sabes, Félix, en algún momento esto tendrá que suceder. Yo todavía estaré aquí. Solo que no sé dónde encontrar un buen chico para mi hija. Apenas se conocen. Además, Vanessa dijo que Oliver viene de una familia adinerada. Sí, el padre de Oliver es adinerado, pero él es una buena persona. Si ellos aceptan a Vanessa, considérese muy afortunado en la vida. Él la mantendrá y se preocupará por su educación, dijo Félix. ¿Y si no le agrada a ellos? Preguntó preocupado el padre. Te entiendo, suspiró el chico, pero lo que sí sé es que el señor Robert, el padre de Oliver, es una persona decente. Sabes, Félix, no habríamos tenido esta conversación si no fuera por sus ojos. Brillan de amor por él. Tendré que pensar en ello. ¿Y bien? Preguntó impacientemente Oliver cuando salieron del patio de Vanessa. El señor Antonio no está en contra, pero tú sabes, apenas te conoce. Además, el hecho de que seas de una familia adinerada lo incomoda. Dijo que lo pensaría. Bueno, esperaremos entonces. Oliver. Viene Sofía, agáchate. Escuchó Oliver mientras recogía moras en el jardín. Demonios. ¿Cuándo nos dejará en paz? Esa chica es así, cuando quiere algo, nada la detiene, bromeó Félix sobre su amigo. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Oliver. Le prometí a la abuela Silvia que recogeríamos todas las moras hoy. SHH, silencio. Abuela Silvia, ¿están los chicos en casa hoy? Escucharon la voz de Sofía. Sí, creo que estaban cavando en el jardín, pasa. Oliver, vamos. Gritó Félix, agarrando a su amigo de la mano. ¿A dónde? Al patio trasero. Allí están esas gallinas. ¿Quieres mi muerte? Murmuró en el camino. Corrieron al patio trasero y se escondieron tras una esquina. ¿La ves? Preguntó Oliver, asustado. Sí. Está junto a las moras. Maldición, viene hacia aquí. Escóndete en el establo. Gritó Félix. ¿Pero hay cerdos allí? Dijo Oliver horrorizado. Bueno, amigo, elige, o Sofía o los cerditos. Date prisa, viene para acá. Rápidamente se metieron en el establo. Dos cerditos adolescentes se les acercaron. Félix, me está oliendo, ¿quiere comerme? Oliver, los cerdos no comen personas. Como máximo, te morderán, se rió el amigo. ¿Cómo que me morderán? ¿Los cerdos muerden? Preguntó Oliver, cuando de repente sintió que unos dientes tocaban su pierna. Ay, Félix, haz que se vaya. Oliver, cállate, Sofía entró al patio trasero. Oliver. Félix. ¿Están aquí? Escucharon la voz de Sofía. Silencio. Félix tapó la boca de Oliver con su mano. Sofía caminó un poco, pero al no encontrar a nadie, se fue. Uf, parece que nos salvamos, suspiró Félix. Por esto definitivamente me responderás, dijo Oliver ofendido, saliendo del granero. Lo siento, pero ¿qué podía hacer? No podríamos escondernos en el gallinero, nos habría encontrado, se disculpó Félix. Entonces, ¿por qué acepté bailar con ella? Todo es por tu culpa, murmuró Oliver todo el camino a casa. Él, molesto, estaba acostado sin ánimo cuando Vanessa apareció en el porche. ¿Dónde está la abuela Silvia? Hola. Salió feliz Oliver. La llamaré ahora mismo. Ella está en algún lugar del jardín. Vanessa, hola, saludó la anciana a la invitada. ¿Estamos listos para empezar? Preguntó Vanessa. ¿O están ocupados? Vanessa, ya terminé, así que estoy completamente a tu disposición. ¿Puedo ver? Preguntó Oliver con curiosidad. ¿Por qué no? Por supuesto, respondió la abuela Silvia. La abuela de Félix se recostó en el sofá, Vanessa la ayudó a arremangarse las mangas. Bien, empecemos con los puntos más dolorosos. Vanessa presionó el brazo y la abuela Silvia gritó. Hoy duele, pero la última vez fue peor. Está bien. Entonces, el proceso ha comenzado, dijo Vanessa con alegría. Sacó una pequeña piedra y la pegó con una tirita en el brazo. Escuarzo rosa. Mejora el funcionamiento de los nervios, dijo a Oliver. Ahora necesitamos acelerar la inervación y aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos. Este punto es muy doloroso. Es uno de los tres que mantienen la conductividad nerviosa normal en los tejidos. Oliver se sentó con la boca abierta. Vanessa presionó otro punto, que resultó no ser tan doloroso, y la abuela Silvia se quedó en silencio. Vanessa tomó otra piedra y la colocó en el punto. Este es el mismo que encontramos tú y yo el primer día, es turmalina. Fortalece los nervios y también promueve la buena circulación sanguínea. Cuando todas las piedras estuvieron en su lugar, Vanessa comenzó a presionarlas ligeramente. Abuela Silvia, algunas áreas serán dolorosas, hay que soportarlo. Está bien, Vanessa. Dos puntos resultaron ser muy dolorosos, y la anciana apenas pudo contener las lágrimas. ¡Ay! Suspiró ella cuando Vanessa dejó de presionar los puntos. Sé que es doloroso, pero si lo soportas ahora, tendrás salud durante muchos años, acarició la cabeza de la abuela Vanessa. ¿Y eso? ¿Ayuda de inmediato? Preguntó Oliver asombrado. Algunos canales se abren rápidamente y el resultado es visible de inmediato, pero para algunas enfermedades se necesita tiempo, a veces meses o incluso años, respondió Vanessa. Estaban tomándote alegremente cuando Félix entró en la cocina. Todo lo que haces es beber té, dijo mirando a su amigo, en lugar de ayudarme a recoger moras. Estoy enojado contigo, respondió Oliver, pero luego añadió alegremente. Está bien, ven y únete a nosotros para tomar té. La compañía permaneció en la mesa por aproximadamente una hora más cuando Vanessa se levantó. Ya es hora de irme. Gracias por el té. Te acompaño, dijo Oliver. Oliver, papá quiere que vayas a verlo mañana, dijo Vanessa mientras salía por la puerta. Quiere hablar contigo. Félix, mañana me encuentro con el padre de Vanessa, dijo Oliver a su amigo cuando se fueron a dormir. Bueno, entonces buena suerte, dijo Félix. Mañana lo sabrás todo. Desearía que él me dijera, sí, murmuró Oliver mientras se quedaba dormido. Eran alrededor de las siete de la noche cuando Oliver se acercó a la puerta de Vanessa. Golpeó suavemente. Oliver, entra, se escuchó la voz familiar. Hola, señor Antonio, dijo Oliver entrando en la casa. Hola, siéntate, ofreció el dueño al invitado. ¿Qué te parece aquí? Preguntó el padre de Vanessa al chico. No esperaba esto de mí mismo, pero me gusta aquí, respondió sinceramente Oliver. Veo que eres un chico honesto, sonrió el señor Antonio. Bueno, Oliver, hablé con Vanessa, comenzó él. Ella te ama. Me preocupa dejar ir a mi hija, pero estoy dispuesto a hacerlo por su felicidad. Gracias, se levantó Oliver y estrechó la mano del señor Antonio. Cuando nos instalemos, esperaremos su visita. Oliver corrió feliz a casa. Félix, él aceptó. Saltando sobre su amigo con alegría, gritó Oliver. Te felicito, lo abrazaba Félix. Bueno, ¿qué tal un poco de licor de escaramujo por eso? Sonrió astutamente la abuela Silvia esa noche en la mesa. Abuela, solo un poco, respondió Félix, porque después de un vaso de tu licor, te sientes como si hubieras bebido toda una botella de vino. Bueno, la infusión de la abuela Silvia realmente fue mortal. Al día siguiente, tanto Oliver como Félix durmieron hasta el mediodía. Dios mío, como me duele la cabeza, no podía apartar la cabeza de la almohada Félix. ¿Y qué le añade a esta infusión? ¿Sólo puede revivir a los muertos? Sí, Félix, estoy en shock yo mismo. Tú y yo solo bebimos medio vaso cada uno, pero se siente como si hubiéramos estado toda la noche en una discoteca, apoyó Oliver. Aún tumbados un poco más, sus estómagos vacíos rugían tan fuerte que pronto quisieron levantarse. Abuela, ¿acaso son bareniques? Félix sinaló el aroma con alegría, mis favoritos con requesón. Mientras ustedes dos dormían hoy, les preparé un almuerzo así, dijo ella misteriosamente. ¿Qué delicia es esta? Preguntó Oliver con la boca llena. Abuela Silvia, me ha mal acostumbrado aquí. ¿Qué voy a comer en casa ahora? Dijo Oliver, disfrutando de los bareniques con requesón. Probablemente te llevaré conmigo. Pero, ¿a dónde voy yo, Oliver? Tengo la granja, el jardín aquí, suspiró la abuela Silvia. Sí, tienes un zoológico bastante grande aquí, se rió él. Necesitas mantener un ojo sobre él. Oliver, ¿qué más haremos en nuestro último día? En dos días ya nos iremos, preguntó Félix a su amigo. ¿Y qué más no hemos hecho aquí? Oliver le miró. Parece que se me ocurrió algo, exclamó misteriosamente Félix. Abuela, vamos a ir a ver al abuelo Adán. ¿Le llevamos algo? Gritó Félix sin entrar en la cocina. ¿Tienes un coche? Preguntó alegremente Oliver. Félix, llévale leche, crema y requesón. Parece que tiene carne y huevos. Sí, mermelada de manzana. Le encanta mi mermelada de manzana, dijo la abuela Silvia. Oliver esperaba ansiosamente cuando Félix abriría el garaje. Brougham resonó fuertemente por toda la vecindad. ¿Qué coche es ese? Preguntó Oliver sorprendido. Unos minutos más tarde, salió del garaje una vieja motocicleta. No, ni siquiera lo pienses, protestó Oliver. No voy a montar en este montón de chatarra. Siéntate ya. Gritó Félix, abriendo las puertas. No me vas a perder por el camino, ¿verdad? No te perderé, porque estarás sentado en la sillita. Bueno, Félix, esto ya es demasiado, se ofendió Oliver. Vamos, más rápido, ahí viene Sofía. Oliver se metió rápidamente en la sillita. Pero si me pasa algo, yo. Ponte el casco, le interrumpió su amigo. Félix le pasó una bolsa con los productos. Cuida tu cabeza, le dijo, y la vieja motocicleta se fue ruidosamente por la calle. ¿Y qué pensará ahora Sofía de mí? Estoy sentado en esta sillita en este estado, gritó Oliver. Oliver, pero al menos no te molestará más. El camino era malo. En los baches, Oliver salía constantemente de la sillita y luego volvía a caer en ella. Agárrate, vamos, le gritó Félix. De lo contrario, te perderé en algún lado. Bueno, decídete, ¿te agarro yo la bolsa o te agarras tú? Gritó Oliver ofendido. ¡Ay, todo me duele! Se quejó Oliver, saliendo de la sillita. Hola, abuelo Adán. Abrazó al anciano Félix. Veo que desenterraste mi antiguo cacharro de abuelo. Sí, asintió. Permíteme presentarte, este es mi amigo Oliver. Eres de la ciudad, ¿eh? Se rió el anciano. ¿Cómo lo supiste? Se sorprendió Félix. Se ve que nunca ha conducido por nuestras carreteras. Sí, aquí te puedes matar, respondió Oliver, insatisfecho. Bueno, pasa, chico. El abuelo Adán palmoteó el hombro de Oliver mientras entraban al patio. En el camino de regreso, Félix decidió agregar un poco más de velocidad. ¿Félix, te has olvidado de mí? Gritaba Oliver, levantando el casco que le había caído en los ojos. ¿Qué Ferrari qué eres? Se rió su amigo. Oliver estaba tan sacudido que sus palabras salían entrecortadas y arrastradas, lo que hacía que Félix se riera aún más. Finalmente, llegaron a casa. ¿Y qué obtengo por todas estas molestias? Oliver miró enojado a su amigo. Prometo escribirte algunas conferencias, respondió riendo. Abuela Silvia, ¿te imaginas que casi me pierde en el camino? Se quejó Oliver. ¿Y si hubiera salido volando de la sillita? Oliver, ahora tienes tu propio médico, bromeó la abuela. Sí, eso es, dijo Félix, y agregó. Pero eso no significa que Félix ahora deba mutilarme. Los días restantes pasaron rápidamente. Oliver, eres tan gracioso. No me dejaste aburrirme en absoluto. Abrazaba a Oliver entre lágrimas la abuela Silvia. Abuela Silvia, ahora vendré a verte más seguido, abrazaba al anciano el chico. He preparado regalos para ti y para Félix. Hay blinis y pasteles, tus favoritos, dijo la abuela Silvia. Gracias, respondió Oliver. Bien, llama un taxi y ven a buscar a Vanessa. Te estaremos esperando aquí, dijo Félix. Una hora después estaban sentados en el auto. Tardaremos unas tres o cuatro horas en llegar, dijo el conductor del taxi. Papá, ahora estamos despidiendo a Félix y luego iremos, Oliver hablaba por teléfono con su padre. ¿Quiénes somos nosotros? Preguntó sorprendido el señor Robert. Pronto lo sabrás. Es un secreto. ¿Quién es? Preguntó la señorita Agatha cuando Oliver entró por la puerta. Ella y su marido estaban sentados en la terraza esperando a su hijo pródigo. Cada hora con Oliver no es más fácil, suspiró el señor Robert y agregó. Ahora lo sabremos. Mamá, papá, ella es Vanessa. Mi hijo nos presentó a una pelirroja pecosa. Pueden considerarla mi prometida. Hola, Vanessa. Te pareces más a una rehén, dijo el padre desconcertado. ¿Estás aquí con él por voluntad propia? La chica asintió con la cabeza y bajó los ojos. Bien. Supongo que estás cansada del viaje, Vanessa. Agatha te llevará a la habitación de invitados. Oliver, ven a verme, dijo fríamente el señor Robert. ¿Y qué significa esto? Preguntó nerviosamente el padre. Pediste que madurara, y lo hice, respondió Oliver. Pero no así, el señor Robert se abalanzó sobre él. ¿De dónde sacaste a esta chica? Del pueblo donde vive la abuela de Félix. No te preocupes. Ya hablé con su padre, me dio permiso para casarme con ella. Así que ya discutiste todo con su padre, pero no consideraste necesario hablar con nosotros, miró descontento a su hijo el señor Robert. Pensé que estarían felices. Oliver, ¿qué es esto? ¿Entiendes siquiera lo que es formar una familia? Papá, pero tú siempre lo complicas todo, dijo calmadamente Oliver. Ni siquiera sabes quiénes son estas personas. Lo sé. El padre de Vanessa solía ser geólogo, pero las cosas no funcionaron allí, así que terminó siendo pastor, y cuando el señor Antonio cayó del caballo, Vanessa comenzó a cuidar de las vacas en su lugar. ¿Un geólogo pastor? Se sorprendió el señor Robert. ¿Eso no te molesta? No en absoluto. Es un buen hombre y ama a su hija. Bien, ¿qué más hace esta chica? ¿Sabe hacer algo más además de ordeñar vacas? Papá, no es una ordeñadora, es una pastora, corrigió su hijo. Vanessa también sabe curar a la gente. La historia está tomando un rumbo interesante, miró sorprendido al hijo el padre. ¿Qué hay de raro en eso? Dijo Oliver irritado. El abuelo de Vanessa practicaba la acupuntura china. Él la enseñó a ella también. Por cierto, ella quiere estudiar medicina. El señor Robert guardó silencio. ¿Ya tuviste algo con ella? Preguntó mirando a los ojos a su hijo. Si te refieres a eso, entonces no. Bien. Entonces dejemos que Vanessa se vaya a casa y terminemos todo este circo. Bueno, papá, Vanessa no se irá a ningún lado. Tú mismo dijiste que aprendiera a tomar responsabilidad. ¿Qué pasa ahora? Oliver se levantó y salió del despacho de su padre. Agatha, no sé qué hacer con él, dijo cansado el señor Robert a su esposa. Robert, quizás estamos complicando las cosas, respondió ella. Pero conoces a tu hijo. ¿Qué hay de su familia? Probablemente no se asentará hasta los 40 años. Sí, Oliver es voluble, pero es un buen chico. Tal vez esta chica lo ayude a enderezarse en la vida. El señor Robert también entendía que, a pesar del dinero, Oliver no estaba corrompido. El chico seguía siendo honesto y amable, y por eso lo amaba mucho. Pero en sus pensamientos y comportamiento, seguía siendo un niño. Vamos a intentarlo. La señora Agatha se acercó a su esposo y lo besó. Quizás Oliver sea feliz. Vanessa estaba un poco conmocionada. Por supuesto, sabía que Oliver era rico, pero no tanto. Una casa enorme, sirvientes, un gran jardín. Ella estaba parada junto a la ventana observando cómo el jardinero cortaba el césped. Vanessa, ¿cómo estás? Escuchó la voz de Oliver. La chica lo abrazó. Todo esto es tan diferente para mí. No te preocupes, todo estará bien. Hablé con mi padre, mis padres están de acuerdo. Esta noche cenaremos juntos. Oliver, tengo miedo, dijo Vanessa mirándolo a los ojos con temor. Vanessa, ¿por qué? Mi padre viene de un pueblo igual que tú. Él era un chico campesino común. Simplemente tenía un objetivo y trabajaba mucho. ¿Tu padre es de un pueblo? Vanessa se sorprendió. Sí. Mi madre es de sangre noble, se rió. Así que siéntete como en casa, no tengas miedo. Si necesitas algo, pregunta a los sirvientes, te ayudarán. Tengo que ir a la fábrica con mi padre, abrazó a Vanessa y se fue. Veinte minutos después, alguien llamó a la puerta. Vanessa, soy la señora Agatha, la madre de Oliver. ¿Puedo entrar? Escuchó la voz femenina. Por supuesto. Adelante. Vanessa, si no tienes intención de descansar, podemos recorrer la casa y te mostraré todo. Con gusto, señora Agatha. Este es el despacho del señor Robert. Aquí él lleva a cabo todos sus asuntos. Más allá están las habitaciones para invitados, mostraba la casa la madre de Oliver. Finalmente, terminaron con la casa y salieron al jardín. Es tan hermoso aquí. No puedo resistirme, dijo Vanessa. Sabes, me encantan las flores. Ahora tendrás la oportunidad de disfrutarlas. El señor Tomás se encarga del jardín. Si te interesa, puedes hablar con él. Vanessa, ten cuidado, dijo la señora Agatha. Ahora, conozco muy bien a mi hijo. La mujer guardó silencio por un momento. Veo que eres una buena chica. Y Oliver no es un mal chico. Pero creo que lo hemos malcriado. No me gustaría que te hiciera daño. Señora Agatha, la entiendo. Oliver es un poco voluble, pero es un chico honesto, y además, es imposible no amarlo, se rió Vanessa. Tienes razón, dijo Agatha con una sonrisa. Pero estoy listo, dijo Oliver, sentándose en una silla. El señor Robert lo miró inquisitivamente. Enséñame, respondió Oliver a la pregunta no formulada de su padre. Estaban sentados en la oficina de su padre en la fábrica. ¿Esto es en serio?, preguntó el señor Robert. Bueno, ¿cómo crees que voy a mantener a mi familia? El señor Robert se rió. Bien, ¿por dónde empezamos? Sacó algunos documentos, y él y Oliver se sumergieron de lleno en el trabajo. Por la noche, el comedor estaba lleno de actividad, los sirvientes estaban poniendo la mesa y la señora Agatha estaba colocando los cubiertos. Te ayudaré, dijo Vanessa, bajando las escaleras desde su habitación. Vanessa, por favor, coloca las empanadas en el borde izquierdo, Oliver las pidió hoy. Sí, se comió todas las empanadas de la abuela Silvia durante el viaje de regreso, se rió Vanessa. ¿Sabes, Oliver siempre ha sido un comilón? Normalmente no lo puedes obligar a comer nada. Solo querría comer papas fritas todo el día, pero llegó aquí todo en forma, bronceado y con un gran apetito, dijo alegremente la señora Agatha. Dios, qué delicioso, decía Oliver mientras mordía una empanada. Veo que la abuela Silvia te malcrió allá, se rió su padre, pero eso está bien. Come, hijo. Vanessa, se dirigió a la chica, Oliver dijo que tu padre era geólogo. Sí, señor Robert, las piedras son su pasión. Entiendo, respondió él. Solo que no tuvo suerte. En una de las expediciones, lo engañaron. Robaron todos los documentos del yacimiento recién descubierto. El señor Robert guardó silencio por un momento. ¿Y qué encontraron? Alexandrita. ¿También entiendes de piedras? Preguntó sorprendida Vanessa. Un poco, respondió él y agregó, hoy estuvimos trabajando en la fábrica con Oliver. Oliver quiere dirigir el taller de vidrio refractario. Bien hecho, hijo, lo felicitó la señora Agatha. Ahora tengo una familia, respondió el chico mientras masticaba otra empanada. Veo que hablas en serio, se rió ella. Tenemos un buen chico, Agatha, dijo el señor Robert a su esposa mientras se acostaban. Quizás tengas razón y Vanessa lo ayude a madurar. Oliver es un buen chico. Es un poco pronto para él formar una familia, pero... Esperemos lo mejor, respondió Agatha. Papá, todo está bien, no te preocupes, decía Vanessa por teléfono. ¿Y cómo son los padres de Oliver? Preguntaba su padre. Sabes, no esperaba que todo saliera tan bien. Al principio, claro, estaban en contra, pero ahora todo está bien. Incluso Oliver ha madurado un poco, respondió ella. ¿Y tú, cómo estás? Vanessa, estoy bien. Ya casi no cogeo. Ahora solo estoy recibiendo las inyecciones que me recetó el médico. ¿Papá, cuándo vas a venir? Tal vez un poco más tarde, hija. Ahora realmente tengo mucho trabajo, respondió su padre con frustración. Está bien. Si no puedes venir, tal vez podamos visitarte, lo tranquilizó ella. Eran los últimos días de verano y el trabajo estaba en pleno apogeo. Vanessa ya comenzaba a acostumbrarse a su nueva vida. Oliver y su padre pasaban todo el día en la fábrica. La señora Agatha se ocupaba de la casa. Vanessa decidió comenzar a prepararse para los exámenes de ingreso a la Universidad de Medicina. Los lóbulos del hígado están formados por conductos biliares, venas portales y la arteria hepática, leía en voz alta. El clima era agradable, así que Vanessa decidió instalarse en el jardín. Vanessa, hola, la saludó el padre de Oliver. Señor Robert, ¿ya regresó? Corrió hacia él. Sí, vine por unos documentos. Oliver está en la fábrica, respondió él entrando en la casa. De repente, Vanessa oyó un grito del señor Robert. ¿Qué le pasa? Corrió hacia él. Vanessa, creo que me he quedado trabado, dijo el encorvado. Ella lo ayudó a llegar al sofá. Hay que llamar al médico. Está bien, respondió ella y agregó, mientras llega la ambulancia, ¿puedo ayudarle? El señor Robert la miró sorprendido. Ya vuelvo. Gritó ella y salió disparada hacia el segundo piso. Minutos después, apareció con una pequeña caja en las manos. Al principio dolerá, advirtió ella, pero en unos minutos se aliviará. Vanessa encontró los puntos adecuados en la parte baja de la espalda y presionó con fuerza. Ah, gritó el señor Robert. Ella rápidamente aplicó las piedras. Presionó de nuevo, pero esta vez el señor Robert permaneció en silencio. Vanessa, creo que me siento mejor, dijo él después de unos minutos. Una hora después ya podía levantarse y caminar libremente. Vanessa, ¿qué fue eso? Preguntó el asombrado. Jadeita, cornalina y ojo de gato. Son muy buenos para aliviar el dolor de espalda. El padre de Oliver estaba impresionado. Desde ese día comenzó una amistad entre Vanessa y el señor Robert. Oliver, Vanessa me salvó hoy, dijo el señor Robert a su hijo al regresar a la fábrica. Te dije que ella cura a la gente, respondió orgulloso el chico. ¿Cómo lo logró? Preguntó asombrado el padre. Yo tampoco lo creí cuando lo oí por primera vez. Pero cuando vi cómo después de una sesión la abuela Silvia movía su brazo enfermo, quedé impresionado. Vanessa, ¿sabías que Agatha y yo también tuvimos una historia complicada? Dijo el señor Robert mientras cenaban esa noche. Sí, ahora es fácil recordarlo, pero en aquel entonces, suspiró la señora Agatha. Aún viviendo en el campo, decidí que estudiaría. Y no fue fácil para mí. Mis padres no tenían dinero. Ingresé a la Facultad de Ingeniería Tecnológica del Vidrio. Me gustaba estudiar, la profesión era interesante, pero había un, pero. Tenía que trabajar de noche, mis padres no podían ayudarme en nada. Estaba en cuarto año, salía de mi turno de noche, soñando con dormir unas horas antes de la clase, cuando vi a una chica sentada en un banco en la calle principal. Me acerqué y di que estaba llorando. Me asusté, pensando que alguien la había lastimado. ¿Alguien te hizo daño? Le pregunté. Ella no respondió. ¿Puedo ayudarte en algo? Lamentablemente, nadie puede ayudarme, respondió ella y rompió a llorar. Ya no tenía ganas de dormir. Empecé a preocuparme por la chica. Déjame llevarte a casa, le propuse. Acabo de escapar de allí y quieres devolverme, me respondió entre lágrimas. Estaba asombrado. No sabía qué hacer. Chica, querida, no llores. Traté de consolarla. ¿Podemos encontrar alguna solución a tu problema? ¿Puedes darme otros padres? Me preguntó mirándome. Lamentablemente, no. Ahí está el problema, respondió ella. Honestamente, al principio quise irme, pero al final me quedé con ella. Nos pusimos a hablar y resultó que Agatha era la hija de un magnate local. Su padre había arreglado su matrimonio con un hombre que no le gustaba. Ella quería escapar, pero no sabía a dónde ir. Ese día no llegué al instituto. Pasamos todo el día paseando con Agatha. Cuando llegó la noche, le ofrecí quedarse unos días en mi casa. Al principio, ella se asustó, pero le juré que podía confiar en mí. Ella dudaba. Tenía una decisión difícil, volver a casa y casarse con un hombre al que no amaba o confiar en un desconocido. Finalmente, dijo que sí. El señor Robert hizo una pausa. ¿Qué riesgos corrimos entonces? Dijo la señorita Agatha. En ese momento no entendía lo que mi padre nos hubiera hecho si se enteraba. Sí, éramos jóvenes y creíamos en lo mejor, continuó él. Agatha se quedó conmigo varios días y nos hicimos amigos. Una mañana, llegué de mi turno y Agatha estaba junto a la puerta. Robert, no puedo seguir así. Ya tengo 20 años. Quiero elegir mi propia vida. Iré a casa y le diré a mi padre que me voy para siempre. Agatha, ¿crees que te dejará ir? Pregunté preocupado. Me iré de allí, viva o muerta. Oh, cómo temía dejarla ir entonces. Esperaba cada día que volviera, pero no aparecía. Pasó aproximadamente un mes y pensé que habían casado a Agatha a la fuerza. Un día, salí del aula después de una clase y ahí estaba ella. Robert, me fui de casa. Mi padre no me dejaba ir, cerró mi habitación. Pero cuando le dije que mi muerte sería su culpa, me dejó ir. Me quitó todo, ni siquiera me dejó llevar mis cosas. Me fui con lo puesto. Mi madre me metió dinero en el bolsillo en secreto, así que pude alquilar un lugar. Ahora, como tú, estudio de día y trabajo de noche en un almacén. No podía estar más feliz. Empezamos a salir. Pero el padre de Agatha no nos dejó en paz. Empezaron a acercarse personas, a amenazarme. Él mismo se encontró con Agatha varias veces y le gritó. Durante dos años no nos dejó en paz. Tan pronto como terminé el quinto año, nos casamos. El padre de Agatha dejó de hablar con ella por completo. Solo cuando nació nuestro primer hijo, vino a visitarnos un par de veces. Su padre creó todos estos problemas. Y él y nosotros podríamos haber vivido felices, agregó tristemente la madre de Oliver. Para que lo entiendas completamente, el pretendiente que el padre de Agatha eligió resultó ser un verdadero canalla. Más tarde se casó con otra chica, gastó toda su fortuna y la echó de la casa. Sí, tus padres no consiguieron esta riqueza fácilmente, dijo Vanessa a Oliver cuando se acostaban. Sabes, antes no lo pensaba mucho, pero ahora que empecé a trabajar con mi padre, entiendo lo difícil que es, respondió él. A menudo pensamos que nuestros padres estaban equivocados, pero simplemente hicieron lo mejor que pudieron. Es difícil imaginar cuál habría sido el destino de tu madre si su padre no la hubiera echado de casa, suspiró Vanessa. Es difícil de decir. Pero seguro que no habría sido feliz con su pretendiente. Félix, hola. Saludó Oliver a su amigo. Hola, Oliver. Corrió hacia él Félix. Bueno, feliz inicio de año escolar. Mejor ni me lo recuerdes, respondió Oliver molesto. Entonces, ¿cómo va tu vida familiar? ¿Cómo está Vanessa? ¿Y los niños? ¿Qué niños? Preguntó sorprendido Oliver. Solo bromeaba. Pero, ¿los están planeando? Se rió Félix. Félix, siempre estás con tus bromas, pero ahora soy una persona seria. Trabajo. Tengo que alimentar a mi familia. No me digas que te contrataron como limpiador, se rió Félix. Te voy a decepcionar, pero ahora trabajo en la fábrica de mi padre. Félix silbó. Vaya. ¿Y qué te confió el señor Robert? ¿Lavar botellas usadas? ¿Por qué me subestimas? Respondió Oliver ofendido. Ahora soy jefe del departamento de vidrio refractario. Vaya. ¿Qué cambio ha provocado el matrimonio en ti? ¿He perdido a mi mejor amigo? No te preocupes. Siempre tendré tiempo para reunirme contigo, dijo Oliver animado. Por cierto, mi padre me dio su coche. ¿Qué te parece si salimos a dar una vuelta el fin de semana? Uf. Pensé que realmente te había perdido, dijo Félix, guiñando un ojo. Añadió, vamos a hacerlo. Vanessa, quiero mostrarte algo, dijo un día el señor Robert, cuando la cena estaba por terminar. Vanessa y el padre de Oliver bajaron lentamente las escaleras. Ya casi llegamos, decía él mientras caminaban. El señor Robert abrió una puerta. Entra. Entraron en una pequeña habitación. ¿Estás lista? Le preguntó. Sí, respondió ella emocionada. El señor Robert avanzó y abrió la siguiente puerta. Oh, Dios mío, exclamó Vanessa asombrada. Entonces, ¿de ahí viene tu conocimiento sobre las piedras? Estaban en medio de una habitación, y sobre mesas y estantes bajo la luz se encontraban minerales. Es un turmalina para Iva, exclamó Vanessa al acercarse a una piedra de color azul claro que brillaba bajo la lámpara. Vaya, te conoces bien las piedras, dijo el señor Robert admirado. Azulita sin tratar, qué hermosa, dijo Vanessa al acercarse a un ejemplar de color azul oscuro. Ella pasaba de una piedra a otra con asombro. Un ópalo de fuego, como si el sol rojo se hubiera quedado atrapado en él. Vanessa nunca había visto una colección tan rica. Algunas piedras eran raras y las veía por primera vez. Señor Robert, ¿es usted un coleccionista profesional? Tiene una colección muy interesante, dijo finalmente. Me apasioné por los minerales cuando estaba en la universidad. Un día, durante una práctica, encontré una pequeña piedra. Era un rodocrocita. Me impresionaron sus vetas rosadas. Me la llevé y aún la tengo en mi colección. El señor Robert tomó la piedra en sus manos y observaron como los colores jugaban bajo la brillante luz LED. Es posible que sea. De repente, la mirada de Vanessa se posó en una piedra en la esquina. Se acercó y no pudo apartar la vista. ¿Es auténtica? Preguntó ella con admiración. Sí, es un rubí. Sé que no es fácil distinguir un rubí de un granate, pero este ejemplar lo han verificado varias personas. Es impresionante, susurró Vanessa mientras examinaba la piedra roja oscura que brillaba. Pasaron más de dos horas en la sala de la colección. Tenían mucho que contarse. Señor Robert, ¿por qué Oliver nunca me dijo que usted se interesaba por las piedras? Preguntó Vanessa. A él no le interesaba. Honestamente, nunca ha entrado aquí, respondió él. Regresaban a la casa cuando el padre de Oliver preguntó. Vanessa, ¿cuándo vendrá el señor Antonio a visitarnos? Me gustaría mucho hablar con él. Hemos invitado a papá muchas veces, pero está muy ocupado. Prometió que tal vez dentro de un mes. Comenzaron las clases y Oliver solo aparecía en casa por las noches. Después de las clases, iba a la fábrica con su padre. Vanessa estudiaba intensamente anatomía. Quería ingresar a la universidad el próximo año. A veces, la señorita Agatha le permitía hacer algo en la casa. A Vanessa le gustaba estar allí, pero extrañaba mucho. Le faltaban sus praderas y colinas, las tareas simples y la vida del campo. Ese día quería salir a caminar, así que salió de su habitación. Normalmente no paseaba por la casa, pero su atención fue atraída por una flor que había florecido en una ventana en otra parte de la casa. Decidió ir a ver. ¡Qué hermosa eres! Susurró mientras tocaba ligeramente las flores de la falia. De repente, escuchó a alguien cantar. Probablemente sea el servicio que limpia y canta, pensó Vanessa y regresó. Volvió a su habitación para vestirse para el paseo. Era pleno otoño y lloviznaba. Todo sucedió tan rápido, pensó Vanessa. Hace solo tres meses, mi vida era completamente diferente. Suspiró profundamente, realmente le gustaba estar allí, pero no sabía que le deparaba el futuro. Al principio le parecía que era lo que siempre había deseado, pero cuanto más tiempo pasaba, más sentía que no era así. Oliver es realmente un buen chico, se decía, pero no sé si él es mi destino. Cuando Oliver estaba cerca, se sentía feliz, pero cuando estaba sola, las dudas aparecían en su mente. ¿Habrá sido un error precipitarme? se preguntaba. Pero no encontraba respuesta. Vanessa regresó del paseo y se acercó nuevamente a la flor. La flor seguía saludándola con su delicado aroma. Otra vez alguien está cantando, se sorprendió Vanessa. Se acercó cautelosamente a la puerta de donde provenían las voces. Parece que es un hombre quien canta, sonrió y regresó a su habitación. Papá, vio a su padre por la ventana y salió corriendo de la habitación. El señor Antonio entró en la casa. Hola, lo saludó la señorita Agata. Papá, hola, corrió hacia el Vanessa. Eran casi las seis y Oliver y el señor Robert estaban a punto de regresar. Vanessa llevó a su padre a su habitación y decidieron pasar un rato juntos para conversar. ¿Cómo estás, hija? le preguntó él. Vaya, ¿qué casa tan grande tienes ahora? La casa es realmente grande, pero yo paso la mayor parte del tiempo en mi habitación o en la cocina. Te la mostraré más tarde. Una casa así necesita mucho mantenimiento. Tienen servicio, no me dejan hacer nada, suspiró Vanessa. Extraño nuestra casa, papá. Él acarició la cabeza de su hija. Lo entiendo, pero en casa no tenemos estas oportunidades, Vanessa. No puedo darte lo mismo. Ella se secó las lágrimas. ¿Y cómo está todo allá? Todo sigue igual. Las tareas y preocupaciones del pueblo. Conversaron un poco más cuando la señorita Agata los llamó a cenar. Les presento a mi padre, el señor Antonio, dijo Vanessa al entrar en el comedor con su padre. Mucho gusto. Soy el señor Robert. Ya conocen a mi esposa, la señorita Agata, y este es Oliver. La cena fue muy animada, había muchas preguntas que todos querían discutir. Vanessa se está preparando para los exámenes, así que no se preocupen, el próximo año ingresará a la universidad, dijo alegremente el señor Robert. Y si llegan los nietos, nosotros los cuidaremos. El día siguiente era domingo, pero todos estaban en pie desde temprano. El padre de Vanessa solo estaría por un día y tenía que partir después del almuerzo. Señor Antonio, ¿puedo pedirle unas horas de su tiempo? Preguntó el señor Robert al terminar el desayuno. Papá, si es lo que creo, prepárate, te espera una gran sorpresa, dijo Vanessa con una sonrisa enigmática. Señor Robert, esto es increíble, dijo el padre de Vanessa admirando los minerales. Tiene una colección rica. Algunas piedras son muy valiosas. Este esberilo rojo, solo se encuentra en América. Entiendo lo que quiere decir. Tiene razón. Mi colección vale una fortuna. Pero, lamentablemente, a mi hijo no le interesa, así que esperaremos a los nietos. El señor Antonio se acercó a una pequeña piedra. ¡Qué belleza! Suspiró profundamente. Fue mi mayor hallazgo, pero, lamentablemente, el último. El señor Robert tomó una alejandrita en sus manos. Sí, una piedra camaleónica. Mira cómo cambian los colores con la luz. Admiraba mientras ajustaba la iluminación de la lámpara. Disfrutaron de los reflejos de las piedras, recordando historias olvidadas hace mucho tiempo. Señor Antonio, me gustaría añadir algunos minerales a mi colección. Necesito charoita. Como sabe, tiene la más alta calidad, y también me gustaría encontrar una piedra rara para la colección, como la astrofilita. Creo que no habrá problema, señor Robert. Hablaré con mis conocidos y ellos encontrarán estas piedras para usted. Ya eran cerca de las doce cuando regresaron. Bueno, vamos a almorzar, preguntó alegremente la señorita Agatha. Sí, vamos. Luego llamaré un taxi para el señor Antonio. El almuerzo, como era de esperar, se prolongó. Los dos aficionados no podían dejar de conversar. Ya ha llegado el taxi, y no hemos terminado de hablar, dijo con pesar el padre de Oliver. No se preocupe, continuaremos la próxima vez, dijo el señor Antonio estrechando la mano del señor Robert. Todos se despidieron y el taxi llevó al padre de Vanessa a casa. Oliver, ¿estás contento de haberte casado? Preguntó Félix mirando a su amigo con ojos tristes. No sé qué decir, respondió Oliver bajando la cabeza. Ambos guardaron silencio. El Ferrari avanzaba por la carretera y ellos miraban por la ventana. Al principio pensaba que era todo lo que necesitaba, pero ahora no sé. Vanessa es una buena chica, pero siento que no la amo. Félix suspiró profundamente. ¿Y qué vas a hacer? Aún no lo sé. Mi padre y mi madre están muy encariñados con ella. Mi padre, especialmente, la adora. ¿Has hablado con Vanessa sobre esto? No, claro que no. ¿Y qué le diría? Lo siento, ¿nuestro romance ha terminado? Sí, amigo, es una situación difícil, dijo Félix. Dejemos que pase un poco más de tiempo y luego veremos, respondió Oliver y aceleró. Después de la partida de su padre, Vanessa se sentía muy triste. No podía concentrarse en sus estudios y paseaba de un lado a otro en su habitación. Voy a dar una vuelta por la casa, dijo y salió de la habitación. Caminó hasta el final del segundo piso y miró por la ventana. Era extraño, la flor ya no estaba. ¿La habrán movido? Pensó. Se quedó observando como la primera nieve cubría los árboles y las casas. De repente, escuchó un canto. Vanessa se acercó. Pareciera algo de ópera, dijo en voz baja, y la voz es tan hermosa. Quiso llamar a la puerta, pero no se atrevió. Oliver, preguntó Vanessa por la noche, ¿quién vive en esa parte de la casa? Ahí normalmente no hay nadie, respondió el joven con cansancio. He escuchado varias veces que alguien canta desde la puerta que está junto a la ventana. Sí, tal vez sea el servicio, respondió Oliver sin mucho interés. Comenzó un nuevo día y Vanessa volvió a sus estudios. A la hora del almuerzo, salió para descansar. Fue a la ventana familiar y la puerta de la habitación de donde siempre venía el canto estaba entreabierta. Vanessa se detuvo, quería entrar, pero no se atrevió. Se acercó a la ventana. Afuera todo era hermoso, los árboles y las plantas parecían de juguete. De repente, oyó una voz desde la habitación. Al principio no entendió, pero al acercarse más, escuchó claramente agua. Respiró hondo y entró. En una gran cama yacía una persona. ¿Le ayudó? Preguntó. Sí, por favor, dame agua, dijo el joven sin girar la cabeza. Vanessa vio un vaso de agua y quiso dárselo, pero el hombre dijo, por favor, pon la pajilla. Vanessa hizo todo como él pidió. ¿Eres nueva aquí, verdad? Ella asintió con la cabeza. Bueno, entonces vamos a conocernos. Yo soy Armando. Perdona, no puedo darte la mano. Segramente lo sabes. Vanessa lo miraba atónita. ¿Y tú cómo te llamas? Preguntó el desconocido. ¿Yo? Perdón, me llamo Vanessa, dijo y salió corriendo de la habitación. Corrió a su cuarto y se tiró en la cama. Dios mío, ¿qué le pasa? Sollozaba. Delante de sus ojos se veía el cuerpo delgado, cubierto con una manta. Vanessa estaba impactada por lo que había visto, pero decidió no decirle nada a Oliver por el momento. Segramente lo sabe. Simplemente no quiere hablar de ello, pensó la chica. Al día siguiente, Vanessa estaba atormentada por dudas, pero volvió a acercarse a la puerta, apretó el picaporte suavemente y la puerta se abrió. Hola, dijo la chica en voz baja. Hola, respondió el hombre sin mirarla. Vanessa se acercó a él. Ah, eres tú. La nueva, sonrió él. Sí, asintió ella. Vanessa guardó silencio. ¿Eres tú quien canta? ¿Me escuchaste? Sí. Me gustan las áreas de Traviata y Carmen. También me gusta escucharlas en el tocadiscos, señaló con la mirada hacia la izquierda. Vanessa se giró y se acercó al tocadiscos. Vaya, tienes toda una colección, dijo mientras examinaba los discos de vinilo. Desafortunadamente, es la única alegría que me queda. Canta algo, pidió inesperadamente Vanessa. ¿De verdad quieres? Preguntó Armando emocionado. Sí, mucho. Vanessa estaba sentada en la cama cuando su suave tenor llenó la habitación. Ella cerró los ojos. Qué hermoso, pensaba. Se trasladó a algún lugar lejano. Había paisajes hermosos, prados y colinas, y ríos de agua fresca. Había dos personas, y eran felices. ¿Y qué tal? La voz de Armando la devolvió a la realidad. Oh, perdón, fue divino. No es para tanto, me gustaría cantar profesionalmente, pero como ves, no puedo. Bueno, hablaron un poco más sobre música. Perdón, tengo que irme. ¿Vendrás mañana? Preguntó Armando con esperanza. Claro, respondió con una sonrisa la chica. Todo el día, el sonido de esa voz no salía de la cabeza de Vanessa. La música la llenaba. Se miraba en el espejo, viendo sus ojos brillantes. ¿Qué tipo de magia es esta? Nunca me había interesado en la música, pero su voz. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando Vanessa abrió la puerta. Hola, dijo al entrar en la tienda de antigüedades. Buenos días, la saludaron. Por favor, ayúdame. Necesito discos de vinilo para un tocadiscos. Por aquí, dijo un hombre mayor, levantándose de su silla. ¿Qué te interesa, Beatles, Smokey? Necesito algo de ópera, algo poco conocido pero interesante. El viejo anticuario la miró sorprendido. No todos los días encuentro a una amante de la música como tú. No es para mí, es para un amigo, respondió Vanessa con timidez. Bueno, vamos a ver. El dueño de la tienda colocó una escalera y sacó una caja de algún lugar de arriba. Aquí tienes, esto es todo lo que tengo. Vanessa tomó un disco viejo en sus manos. Arias de la ópera Matilde D. Sabran de Rossini, leyó. Claro, esta ópera de Rossini no es tan popular como su Barbero de Sevilla, pero algunos conocedores la consideran una de las mejores, dijo el anticuario. Mi padre estaba interesado en la música clásica. Vanessa, feliz, regresaba a casa. Se desvistió rápidamente y se dirigió a ver a su nuevo amigo. ¿Puedo pasar? Preguntó. Adelante, escuchó la alegre voz de Armando. No te preocupes, rara vez duermo durante el día, así que no me molestas. Tengo un regalo para ti, dijo Vanessa acercándose al tocadiscos. La música comenzó a sonar y las maravillosas voces se dejaron oír. ¿Qué es esto? Preguntó sorprendido Armando. Es Rossini. Pero no conozco esta ópera. Busqué algo nuevo especialmente para ti. Se sumergieron en la música. De repente, Vanessa se levantó. Me gustaría tanto bailar. ¿Puedo unirme a ti? Se rió Armando. Sí, vamos a improvisar algo. Vanessa vio una escoba en la esquina y se acercó a ella. Bueno, ¿estás listo? Se rió. Claro, no me veo muy bien en forma de escoba, pero lo intentaré, rió Armando cerrando los ojos. Estoy listo. Empezamos, ordenó Vanessa y, tomando la escoba, comenzó a bailar. La música se detuvo. Vanessa, jadeando, se sentó en la cama. Nos hemos lucido, dijo la chica riendo. Sabes, yo también estoy cansado, añadió Armando y se rió. Vanessa guardó silencio por un momento. Tengo que irme, Armando, dijo tristemente. Gracias por el regalo. Me lo pasé muy bien. Te prometo que aprenderé alguna área de esta ópera y te la cantaré. Trato hecho, respondió ella. Vanessa no entendía lo que le estaba pasando. Ni siquiera sabía que podía ser así. ¿Qué me ocurre? Se preguntaba. Esta persona ha llegado a significar tanto para mí. Estaba acostada en la cama, pero sentía que no estaba allí. Volaba en algún lugar junto con la música. De repente, se vio a sí misma en un hermoso jardín. Rosas fragantes aparecían aquí y allá. Vanessa caminó por el sendero y vio un gran lago. Era tan transparente que parecía que los rayos del sol llegaban hasta el fondo. Vanessa se dio la vuelta. A unos 20 metros de ella había una glorieta. Le pareció que había alguien allí y decidió investigar. Al entrar, vio a una persona de espaldas. Estaba mirando el lago. De repente, se dio la vuelta. Vanessa. ¿Qué te pasa? Hola. Un voz familiar llegó a ella desde algún lugar. La visión comenzó a desvanecerse y en un minuto desapareció por completo. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le preguntó Oliver. Ah, Oliver, ¿eres tú? Lo miró con la mirada perdida. Sí. La chica recuperó un poco la compostura. Oliver, ¿podemos hablar? Preguntó de repente. El chico se puso en alerta. ¿Ha pasado algo? No, aunque sí, respondió ella con inseguridad. Bueno, está bien, vamos, dijo sentándose en la cama. Oliver, ¿quién es Armando? Oliver estaba sorprendido y no sabía qué decir. Lo vi. ¿Qué le pasa? Finalmente, respondió, Vanessa, es mi hermano. ¿Qué le ocurrió? Repitió ella su pregunta. Oliver se levantó y se acercó a la ventana. Yo nací cuando mi hermano mayor tenía ocho años. No vivíamos aquí. En ese tiempo, papá trabajaba en una fábrica de vidrio en una ciudad industrial. Quería ganar experiencia, y después de la universidad, él y mamá se mudaron allí. Poco después, nació Armando. Toda mi primera infancia la pasé con él. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos bien. Armando me quería mucho. Era un niño inusual. Su pasión era la música. Desde pequeño soñaba con ser cantante de ópera. Al principio, papá estaba en contra, pero al ver cómo brillaban sus ojos cuando cantaba, aceptó. Inscribieron a Armando en una escuela de música. El éxito no tardó en llegar. Le pronosticaban papeles principales de tenor en el teatro dramático local. Ese verano, Armando y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Yo tenía ocho y el dieciséis. Un día, papá y yo construimos un modelo de avión que podía volar. Los fines de semana, cuando papá estaba en casa, solíamos lanzarlo. Ese día, Armando y yo estábamos solos. A menudo nos dejaban juntos. Él estaba practicando una área en su habitación y yo jugaba en el patio. De repente, un fuerte golpe de viento llevó mi avión al tejado. Estaba sentado llorando cuando Armando se asomó por la ventana. ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó? Le señalé el avión atascado en el tejado. No te preocupes, ahora lo bajaré. Tomó una escalera y subió. Bajó el avión fácilmente y comenzó a descender con cuidado. De repente, su pie resbaló y cayó. Corría hacia él, sus ojos estaban abiertos, pero no se movía. Corría alrededor, llorando. Finalmente, salí a la calle gritando para que alguien nos ayudara. Alguien llamó a una ambulancia y llevaron a Armando al hospital. Tarde en la noche, papá volvió a casa llorando. Armando tenía la columna vertebral dañada. Le dijeron que nunca volvería a caminar. Oliver se quedó en silencio. ¿No se podía hacer nada? Preguntó Vanessa entre lágrimas. Papá consultó a los mejores médicos, pero todos negaban con la cabeza. Entonces, papá se propuso convertirse en rico para poder llevar a Armando al extranjero, pero incluso cuando tuvo mucho dinero, no pudieron hacer nada. ¿Por qué no me lo contaste, Oliver? Preguntó ella. Una vez, cuando tenía unos 15 años, tuve una gran pelea con papá. En un arrebato de ira, me culpó por la enfermedad de Armando. En ese momento, me dolió mucho y me resentí con él. Desde entonces, nunca más volví a hablar con mi hermano. Los años pasaron y con el tiempo me di cuenta de que ya no tenía ira. Un día, admití que no hablaba con Armando porque sentía una gran vergüenza. Tenía todo lo que podía desear. Podía moverme, y él. Oliver rompió a llorar. Vanessa lo abrazó. Oliver, no tienes la culpa de nada. Lo que pasó, pasó. Armando es una buena persona. Estoy segura de que hace tiempo te perdonó. Oliver abrió lentamente la puerta. En la gran cama yacía una persona. ¿Vanessa, eres tú? Preguntó Armando en voz baja. Soy yo, respondió Oliver. Oliver. Sonrió Armando, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Oliver se acercó a él con cuidado. ¿Cómo estás, hermano? Preguntó tímidamente. ¡Qué alegría verte! ¿Cuánto has crecido? Murmuraba sin cesar Armando. Vanessa me contó que cantas aquí, bromeó. ¿Vanessa? Ah, así que se llama Vanessa, dijo Armando alegremente. Ella es mi esposa, Armando, dijo Oliver un poco avergonzado. Me alegra mucho por ti. Vanessa es una chica maravillosa. Se quedó en silencio por un momento. Oliver, ¿te importa que Vanessa venga a verme? Escuchamos música juntos. No, hermano, no es nada, respondió Oliver, acariciándole la cabeza. Oliver comenzó a hablarle a Armando y se detuvo. Oliver, no tienes la culpa de nada, dijo Armando mirándolo a los ojos. Te quiero, hermano, respondió Oliver, y las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Señor Robert, ¿podría recogerme del centro comercial? Dijo Vanessa por teléfono, dejando las bolsas en el suelo. Vanessa, si es urgente, enviaré al chofer. Señor Robert, ¿podría ser usted? Me gustaría hablar con usted, dijo la chica con incertidumbre. Bueno, está bien, espera, ya voy para allá. Vanessa miró a su alrededor, la gente iba y venía. Reinaba el ajetreo por todas partes. Era el último fin de semana antes del Año Nuevo, y todos se esforzaban por terminar sus tareas. Vanessa estaba sentada en una pequeña mesa. Estoy aquí, dijo, agitando la mano. Hola, Vanessa, dijo el señor Robert, jadeando. Hola, lo abrazó ella. Veo que tienes mucho aquí, bromeó el señor Robert, mirando la fila de bolsas. Es Año Nuevo, sonrió la chica. Sí, Año Nuevo. Una fiesta familiar, respondió un poco triste el padre de Oliver. Señor Robert, sobre eso quería hablar con usted, comenzó Vanessa. Estaba un poco nerviosa, pero añadió rápidamente. Por favor, ¿podemos pasar este Año Nuevo juntos, con toda la familia? Vanessa, no pensamos ir a ningún lado. Señor Robert, me refiero a Armando, se sonrojó ella. El hombre se quedó en silencio. Entonces, lo sabes todo, suspiró profundamente. Ella asintió. Te pido, por favor, que llevemos la cama de Armando a nuestra mesa de Año Nuevo, pidió ella. Vanessa, eso será difícil de hacer. Cuando nos mudamos aquí, tenía la esperanza de que podríamos sacar a Armando al jardín en verano. Pero con el tiempo sus huesos se volvieron frágiles, y el médico nos dijo que podríamos romperlos. Incluso el cuidado de Armando lo realiza una persona especialmente capacitada. Vanessa lo miró tristemente. Entiendo que quieres lo mejor. No tienes idea del dolor que siento. Alguna vez pensé que si tuviera dinero, podría curar a mi hijo. Pero ahora tengo todo, y no puedo hacer nada. Señor Robert, los ojos de Vanessa se iluminaron. ¿Y si pasamos este Año Nuevo en la habitación de Armando? Él se sorprendió. No sé, Vanessa. Tal vez podamos hacer la parte ceremonial allí y luego salir para no cansarlo. Vanessa, primero discutamos esto con todos, y luego le preguntaré al médico. Si es posible, pasaremos el Año Nuevo con Armando, finalmente respondió el señor Robert. Armando estaba feliz en la cama. Oliver, ¿cuelga algo en ese cuadro también? Le pidió a su hermano, que estaba colgando la decoración navideña. ¿Quieres que también llame a Papá Noel? Se reía Oliver. Sabes, no me importaría. Le cantaré una canción, se reía Armando. Imagínate, él saca un coche de su saco y dice, Armando, esto es para ti. ¿Cómo van? Entró la señorita Ágata en la habitación de Armando, radiante de felicidad. Mamá, hemos decidido con mi hermano, dijo Oliver. No podemos prescindir de Papá Noel. Qué bromistas, los abrazó su madre uno por uno con alegría. Salió de la habitación y se dirigió al despacho del señor Robert. ¿Qué pasa, Ágata? Preguntó su marido cuando ella comenzó a llorar. Robert, estoy tan feliz. Nuestros hijos están juntos de nuevo. Yo también estoy feliz por eso. Besó a su esposa. ¿Entonces lo llevamos? Preguntó Vanessa, sosteniendo una bandeja en sus manos. Vanessa, adelante, entra, dijo el señor Robert. Wow. Se escuchó la voz sorprendida de Armando. Hijo, perdónanos, pero este año nuevo lo pasamos contigo. Estoy tan feliz. Adelante. Oliver trajo una mesa plegable y colocaron la comida. La señorita Agata ayudó a Armando a comer, y todos se sentaron alrededor de él. Tengo un regalo para ustedes, dijo de repente Armando. Y comenzó a cantar. Se notaba que estaba esforzándose, y esta vez su voz era aún más hermosa. Todos escuchaban en silencio. Armando terminó, pero nadie se atrevía a decir nada. Es de la nueva ópera. Miró a Vanessa con ternura. La chica secó sus lágrimas. También tengo regalos para ustedes. Aquí está, sacó un disco. Música para todas las áreas conocidas. Ahora puedes cantar con acompañamiento. También está esta área de Matilde Disabran. Si quieres, podemos practicar todos los días. Señorita Agata, y esto es para ustedes, Vanessa le entregó un brazalete de piedras brillantes. Encontré todas estas piedras yo misma. Oliver, señor Robert, dejemos el pasado atrás. Que todo comience de nuevo, dijo Vanessa y les entregó una caja con un modelo de avión volador. Todos guardaron silencio. Estoy de acuerdo, dijo feliz Oliver. Vamos a lanzarlo en el jardín con Armando este verano. Al menos alguien me sacará a la calle, se rió Armando. Yo también estoy de acuerdo. Todos se rieron alegremente. Vanessa estaba limpiando la cocina después de la fiesta. Todos ya se habían acostado, pero ella no quería dormir. Vanessa, se escuchó la voz del señor Robert, gracias, querida. Has hecho tanto por mí, por nosotros. Oh, por favor, señor Robert, acarició su mano Vanessa. Si tan solo pudiera ayudar a Armando. Vanessa abrió la puerta y entró en la casa familiar. Ah, Vanessa, entra, dijo el abuelo Nicolás, te he estado esperando. ¿Y qué haces aquí? Preguntó sorprendida. Bueno, vine para ayudarte. Vanessa se acercó a la mesa y vio sus piedras. Abuelo, ¿vas a curar a alguien? A Armando, respondió él. ¿Se puede ayudarle? No será fácil, pero se puede. Solo ahora Vanessa se dio cuenta de que su abuelo estaba afilando una piedra en sus manos. Abuelo, ¿qué es esto? Para él, nieta, las piedras simples no servirán. Se necesita una gran fuerza aquí. Él dejó caer la lima y le mostró la piedra. Vanessa se despertó bruscamente. Dios mío. ¿Es esto posible? Golpeó en sus sienes. Se puso el albornoz y corrió hacia la cocina. Señorita Agatha, ¿y el señor Robert está aquí? Preguntó ella, jadeando. Se fueron a la fábrica hace una hora, respondió la señorita Agatha. ¿Qué pasó, Vanessa? Todo está bien. Iré a verlos, dijo rápidamente y corrió a cambiarse en su habitación. Vanessa nunca antes había estado en la fábrica. Aquí hay una ciudad entera. Se sorprendió. Permíteme llevarte con el jefe, le ofreció una mujer de mediana edad. Uno podría perderse fácilmente aquí, bromeó la chica. Sí, tenemos muchos talleres. La fábrica es grande, respondió la mujer. Diez minutos después, llegaron a un pequeño edificio. La oficina está aquí, señaló la mujer con la mano hacia Vanessa y se fue. Vanessa golpeó la puerta con cuidado. ¿Vanessa? Preguntó Oliver sorprendido. Hola, Oliver. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo y con el señor Robert. Siéntate aquí. Mi padre está en el taller. Lo llamaré ahora mismo, dijo Oliver y salió de la oficina. A Vanessa le ofrecieron té, pero ella lo rechazó. Media hora después, la puerta se abrió y entraron Oliver y su padre. Se quedaron asombrados mientras Vanessa les contaba su sueño. No sé qué decir, dijo el señor Robert indeciso. Papá, ¿por qué no? Podemos intentarlo. No tenemos nada que perder, excepto tu rubí, dijo Oliver. Oliver, no me importa el rubí. Pero entiéndeme, ahora tengo miedo de todo. Señor Robert, podríamos comenzar con algunas áreas en el cuello y trabajar en los brazos, y luego veremos, respondió Vanessa. De acuerdo. Llevaré la piedra al joyero. En unos días preparará el material necesario, respondió el hombre. Abrieron cuidadosamente los brazos de Armando. Primero verificaré la sensibilidad, dijo Vanessa y presionó con fuerza en un punto. ¿Sientes algo? Preguntó Oliver a Armando. El hermano negó con la cabeza. Señor Robert, sostenga el brazo con cuidado, pidió Vanessa, presionando la bola de rubí con un apósito adhesivo. Media hora después, terminaron con el brazo izquierdo, y Vanessa aplicó el rubí en tres puntos en el cuello. Se necesita paciencia. Puede llevar mucho tiempo. Realizaré sesiones tres veces al día. En un mes veremos qué sucede. Si hay sensibilidad en al menos un punto, significa que se ha iniciado el proceso de recuperación. Después, solo tendremos que ayudar. Por supuesto, tengo pocas esperanzas en esto, dijo el señor Robert a su esposa esa noche, pero aprovecharé cualquier oportunidad para ayudar a Armando. Probemos, Robert. Tal vez obtengamos algún resultado, le rogó la señorita Agatha. Durante muchos días, Vanessa realizó sesiones diarias con Armando. Le gustaba hablar con él. Sentía que con el tiempo, no solo la música los unía. Ella era feliz. Pero también la asustaba. Después de todo, a pesar de la enfermedad de Armando, ella tenía un esposo, y estaba aquí para ayudar al hermano de él. Vanessa, cuéntame sobre los lugares donde vivieron, interrumpió sus pensamientos la voz de Armando. Sabes, esto también se parece a la música. Cerró los ojos. Allí, las densas hierbas de los prados se ondulan con las olas de los vientos de verano. Las nieblas se dispersan entre las colinas con el sol de la mañana. Allí, las frescas aguas fluyen en los ríos, y su superficie es como un espejo. A veces, la música se escucha entre las hierbas, y los pájaros cantan sus propias composiciones. «Vanessa, qué hermoso», dijo emocionado Armando. Ella sonrió. «¿Alguna vez me llevarás contigo?», preguntó infantilmente. «Por supuesto», le acarició la mano. Se miraron el uno al otro durante mucho tiempo. «Bueno, ¿cantamos?», preguntó Vanessa, levantándose de su cama. «Vamos». «Nuestra favorita». Se alegró él. Vanessa puso la pista número 15, y Armando cantó. «Dios mío, qué hermosa voz tiene», pensó la chica. «Hola, Oliver», dijo Félix y saltó al coche. «Hola, amigo». «No te he visto en 100 años», le estrechó la mano. «¿Qué te parece si vamos a dar una vuelta? Vamos a algún lugar donde podamos hablar». Una hora después, estaban sentados en una cafetería conversando animadamente. «¡Guau! Estoy tan feliz de que te hayas reconciliado con tu hermano», dijo Félix, golpeando el hombro de su amigo. «Sí, como si una pesada carga se hubiera quitado de mis hombros», respondió Oliver. «Así que Vanessa está tratando a Armando ahora». «Quién sabe, tal vez le ayude. Incluso si no se cura por completo, al menos sus manos y torso podrán moverse». «Ojalá», suspiró Oliver. «¿Y qué pasa contigo y Vanessa?» «Todo sigue igual. Más nos parecemos a amigos que a marido y mujer». «Lo intento, pero no parece funcionar». «Tal vez las cosas mejoren, amigo», lo animó Félix. Vanessa paseaba por un hermoso jardín. Se sentía bien allí. Sabía que detrás de los árboles había un gran lago. Girando a la derecha, se acercó a él. El viento empujaba pequeñas olas hacia la orilla y se deslizaban hacia sus pies como borreguitos. Vanessa escuchó de repente. Se volvió. Armando estaba tendido en la orilla. «¿Qué haces aquí?» Preguntó ella sorprendida. Se acercó a él. «Te estaba esperando», dijo él y acarició su rostro con la mano. Vanessa se despertó. «Vanessa, ¿qué pasa?» Preguntó sorprendido Oliver, preparándose para ir al trabajo. «Oliver, soñé que el brazo de Armando se movía», dijo emocionada la chica. «Tal vez lo que estás haciendo lo está ayudando». «Han pasado más de un mes», respondió Oliver. «Lo veré hoy». «Tal vez haya sensibilidad en algún punto». Vanessa esperaba ansiosamente las 10 de la mañana. Preparó sus herramientas y salió de la habitación. «Buenos días», Vanessa, la saludó alegremente Armando. «Buenos días». «¿Cómo estás?» «Vamos a ver». Ella realizó todos los procedimientos, aplicó las piedras y comenzó a esperar. «Vanessa, tuve un sueño extraño esta noche», dijo Armando de repente. «Sí». «¿Y dónde estabas?» «En el lago». Vanessa se estremeció. Estaba tumbado en la orilla, me sentía tan bien. Vanessa se levantó de la cama de un salto. «¿Qué te pasa?», preguntó Armando. «Estás pálida». «Estoy bien», respondió rápidamente la chica y miró su mano. De repente, un dedo se movió. «Armando», exclamó. «Intenta mover los dedos». Vanessa vio claramente cómo el dedo índice se levantaba y luego bajaba. Se le nubló la vista y la voz de Armando se desvaneció en la distancia. «¿Estás bien, querida?», dijo la señorita Agata cuando Vanessa recobró el conocimiento. «¿Qué me pasó?», preguntó sorprendida Vanessa. «Vanessa, vas a ser madre», dijo alegremente la señorita Agata. «¿Madre?», preguntó Vanessa de nuevo. «¿Estás embarazada?», el médico vino. «Oliver, estoy tan feliz», abrazaba al hijo el señor Robert. «Gracias, hijo, ahora tendré un nieto». «Papá, ¿y si es una nieta?», respondió Oliver tristemente. «¿No estás feliz?». «Sí, lo estoy, solo que todo esto fue bastante inesperado». Por la noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa. «Vanessa, Oliver, niños, estamos tan felices», dijo el señor Robert. «Gracias», respondió Vanessa avergonzada. «¿Pero, podemos mantenerlo en secreto por ahora?». «¿Qué me salgo?», preguntó sorprendida la señorita Agata. «Sí, tenemos una superstición de que es mejor mantenerlo en secreto hasta que el vientre se haga grande». «No nos oponemos», apoyó el señor Robert. «Tengo otra buena noticia para ustedes», dijo Vanessa. «Armando ha recuperado la sensibilidad en su mano». Vi cómo movía un dedo. «Bueno, señor Robert, ni siquiera sé qué decir». Se sorprendió el médico al mirar la radiografía de la mano. «No tengo una explicación para esto». «¿Puedes hacer alguna predicción?». «No lo sé, pero según la radiografía, los huesos y los músculos están recibiendo un buen flujo sanguíneo». «El hecho de que haya comenzado a mover el dedo indica que los nervios también se están recuperando». «Veremos». «Si la movilidad se extiende a otras partes de la mano, entonces podremos tener esperanza». «Señor Robert», dijo Vanessa. «La mano de Armando está comenzando a recuperarse gradualmente. Por favor, necesitamos más piedras. Podemos realizar sesiones en sus manos y piernas de inmediato. Esto acelerará significativamente el proceso». «Vanessa, estoy de acuerdo. Encontraré más rubíes». «No me importa cuánto cuesten», dijo emocionado. «Pero tengo miedo de que estés trabajando demasiado. No quiero que dañes al bebé». «Oh, por favor», lo abrazó ella. «No estoy cargando nada pesado. Y esto es algo para alegrarse. Sabes cuánto quiero ayudar a Armando». Pasaron varios meses más y la sensibilidad en las manos de Armando se había recuperado por completo. Ya no solo podía levantar y bajar las manos, sino que también podía girar un poco la cabeza. «Un poco más y podrás tocar el violín», animó Vanessa a Armando. «Sabes, Vanessa, hace tanto que no toco que ni siquiera sé. Ni siquiera puedes imaginar lo feliz que estoy de poder comer, leer, incluso puedo acariciarte con la mano». Armando tocó su rostro de repente. «Vanessa se sobresaltó». «Eres tan hermosa», dijo en voz baja. Últimamente, Vanessa había estado tratando de pensar solo en cómo curar a Armando. Pero él aún no salía de su mente. Entendía que ahora tendrían un hijo con Oliver. Pero todos sus sueños eran sobre él. Ahora, que estaba comenzando a recuperarse, ella se había vuelto aún más apegada a él. «Tú también lo eres», acarició su cabeza. Dos semanas después, la casa estaba llena de actividad. «Oliver, ¿por qué no lo tomas por este lado y yo te ayudaré a ponerlo en el cochecito?» Señor Robert se movía alrededor de Armando. «De acuerdo, papá». Con cuidado levantaron el ligero cuerpo de Armando y lo colocaron en la silla de ruedas. «¡Guau!», exclamó emocionado, «ahora tengo mi propio transporte». «No es un Ferrari, desde luego», se rió Oliver, «pero será suficiente para moverte por la casa». Armando presionó un botón y la silla de ruedas comenzó a moverse. «¡Hurra!», gritó él. «Hijo, ten cuidado». «No te emociones demasiado», dijo su padre con preocupación. «Pronto instalaremos una rampa y barandillas especiales para que puedas bajar solo». Esa noche, Vanessa caminaba feliz hacia Armando para su sesión. Él estaba sentado junto a la ventana, observando el deshielo de marzo. «La primavera está aquí», dijo Vanessa mientras se acercaba. «Sí, mi primera primavera», suspiró Armando. «Aquí tienes la traducción al español. Estoy tan feliz de que ahora puedas moverte por ti mismo. Lamentablemente, no completamente solo todavía, pero es como un milagro. Pasé unos doce años en mi cama. Honestamente, pensé que moriría en ella». Él la miró. «Gracias, Vanessa». Juntos observaron como la última nieve se derretía bajo los rayos del sol primaveral. «Te amo», dijo Armando de repente. Ella guardó silencio. «Entiendo todo, solo quiero que lo sepas». Pasaron varios días y Armando pidió que su padre fuera a verlo. «¿Cómo estás, hijo?», preguntó felizmente el señor Robert. «Papá, es como un milagro», respondió él. «Gracias». «No, hijo, yo no tengo nada que ver con esto». «Todo es gracias a Vanessa». «Papá, la amo», dijo de repente Armando. El señor Robert se frotó nerviosamente las manos. «Armando». «Entiendo, papá, no te preocupes, no estoy pidiendo nada. Solo quiero poder estar con ella de vez en cuando. Por favor, no me prives de esa felicidad». «¿Qué debemos hacer ahora?», preguntó el señor Robert, agarrándose la cabeza. «No lo sé, Robert», respondió la señorita Agatha, nerviosamente jugando con los dedos. «Ambos son queridos para nosotros, y les deseo felicidad a ambos». «Armando ha sufrido tanto, y ahora que está empezando a mejorar, tendrá que volver a sufrir. Ni siquiera sabe que Oliver y Vanessa van a tener un hijo. Hablemos con Oliver. Debes saber sobre esta situación. Luego decidiremos cómo seguir viviendo». «Mamá, ¿no sabes dónde está Vanessa?», preguntó Oliver al llegar del trabajo. «¿Qué?». «¿No está en casa?», preguntó sorprendida la señorita Agatha. Ni siquiera la vi salir a ningún lado. Tal vez solo por la mañana, cuando estaba ocupada. «Bien, iré a ver a Armando. Quizás esté allí». Oliver subió las escaleras. «Hola, Armando». «Hola, hermano». «¿No has visto a Vanessa, ¿verdad?» «Sí, yo también estoy preocupado». La última vez que vino fue ayer por la noche. Armando estaba preocupado. «Bien, hablaré con papá ahora mismo». «No te preocupes». Probablemente se fue a algún lado y se olvidó de avisar. El señor Robert caminaba de un lado a otro por la oficina. «¿Dónde podría estar?». No contesta el teléfono. Tal vez se fue a ver a alguna amiga. «Papá, ella no conoce a nadie por aquí», dijo preocupado Oliver. «¿Deberíamos llamar al señor Antonio?». «No me gustaría molestarlo». «Además, ¿qué le diría?». «Esperemos un poco más». Eran casi las diez, pero Vanessa aún no había regresado. «Señor Antonio, buenos días. Disculpe que lo moleste tan tarde, pero, ¿Vanessa está con usted?», preguntó el señor Robert tratando de mantener la calma. «No, Vanessa no ha venido». «¿Qué sucede?», se escuchó la voz preocupada del padre de Vanessa. «No se preocupe, resolveremos esto». «Simplemente, Vanessa se fue hoy a algún lado y no ha regresado. Pensamos que tal vez estaba con usted. He estado en casa todo el día, pero no la he visto. Si hubiera venido al pueblo, alguien ya me lo habría dicho. «Señor Antonio, no sabemos qué ha pasado, te lo juro por Dios, pero nadie la ha molestado, además». «¿Qué?», preguntó él. «Además, Vanessa está esperando un bebé». El señor Antonio guardó silencio. «Iré mañana», respondió brevemente. El tiempo avanzaba hacia la medianoche, pero el teléfono de Vanessa no respondía. «Si no regresa para la mañana, llamaré a la policía», dijo cansado el señor Robert. «Y ahora, vamos a dormir». «¿Qué va a pasar ahora?». «¿Dónde está?». No podía dormir el señor Robert. «Robert, espera, no vamos a pensar en lo peor. Tal vez realmente se fue a ver a alguien y su teléfono se quedó sin batería. Tu duerme, yo no puedo». Se levantó y se puso un albornoz. El señor Robert caminó por la cocina y la sala de estar. Estaba tan nervioso que no podía quedarse quieto. Subió al segundo piso. De repente, escuchó una voz. Armando estaba cantando. «Armando, hijo, ¿por qué no estás durmiendo?», preguntó entrando en la habitación de su hijo. «Ah, ¿eres tú, papá?». Giró la cabeza. Pensé que Vanessa había venido. «No te preocupes, la encontraremos». «Siento que todo esto es culpa mía», dijo Armando entre lágrimas. «No, hijo, ella no se fue». «Seguro que volverá», dijo el señor Robert, limpiándose las lágrimas. «No puedo soportarlo más», lloró Vanessa. «¿Qué pasó?», preguntó Félix, acercándose y abrazándola por los hombros. «Félix, estoy embarazada». «Eso es genial», intentó consolarla él. «Hoy por la mañana fui al médico y me dijeron que vamos a tener gemelos», lloraba Vanessa. Oliver realmente se esforzó, quiso bromear Félix. «Entonces, ¿por qué estás llorando?». «Félix, entiende, no lo amo», finalmente dijo ella entre lágrimas. Félix se rascó la cabeza. «Vaya situación. Realmente me enamoré de él, pero con el tiempo me di cuenta de que Oliver no es para mí». «Es muy bueno, pero parece que no es para mí», dijo Vanessa entre sollozos. «¿Así que, ¿te escapaste de él?», preguntó Félix sorprendido. Ella asintió. «Pero eso no es todo, Félix. Vanessa, ¿qué más hay?». Él estaba nervioso. «Amo a Armando». Mirándolo a los ojos, ella dijo. «Bueno, vaya», Félix guardó silencio. «Vanessa, no quiero lastimarte, pero Oliver tampoco te ama». El señor Antonio llegó con los primeros rayos del sol. «¿Y bien?». Estaba preocupado. «¿Vanessa todavía no ha vuelto?». «No, señor Antonio. A las ocho llamaremos a la policía. No vamos a perder más tiempo». A pesar de ser temprano por la mañana, todos estaban despiertos. Se reunieron en la sala de estar y miraron en silencio el reloj. De repente, un coche se detuvo frente a la casa. «Alguien había llegado». Exclamó alegremente la señorita Agatha y corrió hacia la puerta. «Félix, hola», dijo sorprendido Oliver cuando su amigo apareció en la puerta. «Hola a todos», respondió Félix. «Necesitamos hablar». «Sobre Vanessa». «Ah», suspiró el señor Robert, «una historia complicada». «Vanessa tiene miedo de regresar a tu casa porque no sabe qué hacer», dijo Félix. «Félix, ¿dónde está ella?», preguntó Oliver. «Está conmigo». «La traeré». Oliver rápidamente agarró las llaves y salió de la casa. Vanessa estaba sentada en la mesa de la cocina de Félix. Se escuchó un clic y la puerta se abrió. Ella se puso de pie rápidamente. Oliver, preguntó sorprendida la chica y bajó la mirada. «Vanessa, todo está bien. Simplemente nos apresuramos. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y te quiero mucho, pero como amigo, como una hermana. Perdóname por involucrarte en toda esta situación». Vanessa lo abrazó. «Oliver, también te quiero mucho, eres mi mejor amigo, pero Armando es algo diferente». «No puedo explicarlo, parece que es mi destino». «Lo entiendo». «¿Para qué complicarnos si todos podemos simplemente vivir felices?» «Gracias», dijo la chica, mirándolo a los ojos. «Bueno, ¿vamos a casa?» «Todos te están esperando». «¿Estás en tu Ferrari?», preguntó ella con una sonrisa. «Sí», asintió el chico. «Bueno, por lo menos una vez daré un paseo en él», cerrió la chica. «No te preocupes, te llevaré de vuelta sana y salva». «Parece que Oliver ha llegado», dijo el señor Robert mirando por la ventana. «Entonces, Vanessa está con él», preguntó la señorita Agata. «Sí, están caminando juntos». «Gracias a Dios», suspiró el señor Antonio. «Vanessa». Todos gritaron y corrieron hacia ella. La chica estaba parada y lloraba, sin saber qué decir. Vanessa escuchó su voz familiar. De la emoción, Armando intentó levantarse de la silla de ruedas y lo logró, pero después de estar de pie por un momento, casi se cae. «Hijo», lo levantó el señor Robert. «Armando, ¿puedes estar de pie?», exclamó emocionado Oliver. «Increíble». Armando mismo no podía entender lo que había sucedido. Sólo recordaba sentir sus piernas de nuevo y cómo se mantenía firme sobre ellas. «Armando, hijo», se le acercó la señorita Agata, «volverás a caminar». Vanessa se acercó a Armando. «Hola», dijo ella. «Hola, Vanessa», respondió él. «No lo dejes solo por tanto tiempo», dijo Oliver, «o la próxima vez que vuelvas, él estará conduciendo mi Ferrari». Todos se rieron. Era un día frío de noviembre. «¿Qué momento eligieron?», se quejó Oliver. «¿No podrían haber nacido en verano?» «Pero Oliver, tú te esforzaste tanto», se rió la señorita Agata. «Deberías haber llevado un calendario contigo». «Ya tengo los pies empapados por este barro», murmuró para sí mismo. «Parece que están viniendo», exclamó feliz el señor Robert. «Oliver, ayuda a Armando a levantarse». «Oliver se acercó al coche y ayudó a Armando a salir de él. «Ten cuidado». «Aquí está tu muleta, agárrala», dijo. Armando se detuvo un momento, cojeando, y llegó a la puerta. «Ahora estamos todos juntos», dijo Oliver con una sonrisa. «Vanessa», se emocionó el señor Antonio. «¡Qué hermosuras son!», se alegró la señorita Agata. Vanessa salió por la puerta de la maternidad. «Dámelo a mí», se apresuró el señor Robert. «Dios mío, son tan adorables», abrazando a Vanessa, dijo Armando. «Bueno, ¿cuál de ellos es mío?», preguntó Oliver, disgustado. «Todos se ven iguales». «Oliver, claro, son gemelos», se rió Vanessa. «Bueno, haz lo que quieras con los tuyos». «Caba en las rocas o toca el violín, pero el mío conducirá un Ferrari», dijo Oliver con orgullo. «Son ambos nuestros», dijo feliz la señorita Agata. «Vamos a casa lo más rápido posible». «Antoni decorated con un completion de autobús». «Non Pay Agata» Si por illusions puedes leí oyos». Gracias por ver el video.